Lo que quiero preguntaros es acerca de la cuarentena y el coronavirus, o sea, ¿creéis que le ha venido bien este parón por fuerza mayor al freestyle? A ver, yo desde mi punto de vista, hermano, justo ahora, en esta época de cuarentena, tenía un parón de tres semanas, tío, en el que quería retomar mi vida normal, un poco ir a clase, hacer rutina y tal, y me encierran, tío, o sea, ha sido como, hala, tomar por el culo. Pero bueno, es que yo pienso que esta cuarentena va para largo, ¿eh? O sea, sobre todo lo nuestro, que son eventos todo el rato masivos, que vuelvan a retomarse con normalidad y que las madres dejen ir a los niños, porque tenemos un público super infantil, que dejen ir a los niños y todo, todavía va a faltar tiempo, creo. Decían 15 días, pero esto va para Messi y Pico. No, no, no te ha salido hoy que el gobierno ha hecho más de 15 días. Más de 15 días, puede alargarse hasta 50. Yo estaba viendo ahí en la sexta, en la sexta está diciendo un pavo que ya está saliendo lo de la vacuna y están todas las farmacéuticas ahí pujando. Oye, tío, Quesada, ¿esto lo puedo ver en algún sitio en plan en directo, que vea el directo? Sí, en Twitch. Ah, pa' verlo. Silenciar el directo, o sea, bajarle el volumen, si lo veis desde el teléfono o cualquier cosa, bajarle para que no se... ¿En Twitch a qué me meto? ¿En Twitch a qué me meto? ¿Qué pongo? Si no, en el del link que he puesto yo, o Twitch, me buscas en Twitch, Quesada, Quesada, sí, ahí está. Pero eso pa' que lo quieren. Pero en YouTube no está, bro. No, en YouTube lo resubiré en 24 horas, bro. Gracias por esa suscripción, Agustín. Grande Agustín. Grande Agustín, venga ahí. Agustín, qué pasa. Agustín, Agustín, Agustín. Oye, chavales, ¿los demás qué opináis? ¿Ha venido bien este parón al freestyle o creéis que no, que al revés perjudica? Bueno, depende por dónde lo mires, ¿sabes? En el sentido a todos, sí nos viene bien que haya un parón, ¿sabes? Porque en verdad ya se estaba saturando todo y ya los eventos no los coges con las mismas ganas. Cuando estás enfrentado a los de siempre, vas con los de siempre y vuelves a ver a los de siempre, ¿sabes? Ya. Pero, por ejemplo, personalmente, personalmente los que intentamos mantener una forma en el circuito, por ejemplo, a mí no me vienen tampoco muy bien, ¿sabes? Porque ahora con quién rapeo, ¿sabes? Yo no rapeo en mi casa. Bueno, hacen batallas de Discord, bro. Ahora están haciendo batallas de Discord, o sea... Es como si nos ponemos ahora a nosotros y digo, mira, yo voy con Cambra y contra vosotros tres, ¿sabes? Bueno, Cambra solo confunde. Díselo, díselo. Nacho, Cambra, ¿vosotros qué opináis? Yo creo que para la fanaticada viene fatal. Es gente a la cual le llevan acostumbrando desde hace como cinco o seis años a toda la batalla vida y por haberla vas a tener. Y para el freestyle, como tal, freestyler más bien, el freestyle en global fan y freestyler, pero para los freestylers yo creo que también viene un poquito bien. Imagínate, yo que sé, por ejemplo, Menak, ¿este año cuántas veces estás enfrentado contra Jesús L.C., Sweet Pain? Madre mía. No era un pesado. Por ejemplo, ¿no? ¡Eres tú! Entonces, ya cuando vuelva a haber algo masivo, yo te voy a decir que la diferencia de las ganas que se van a ver va a ser muy distinta a las que había hasta ahora. Sí, 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 sí. A mejor, a mejor. Claro, claro. SRK, ¿quieres añadir algo o estás de acuerdo con Tome, imagino, o? O sea, sí, estoy de acuerdo, hermano, aunque... O sea, igual... Sí, tío, todo bien. No, pero justo ahora, hermano, igual no era el momento, ¿sabes? O sea, sí que... Justo ahora, hermano, que venía todo lo tocho O sea, porque realmente el principio de temporada, digamos, del curso de Freestyle O sea, quiero decirte, ahora en mayo iba a haber una hipotética Red Bull, digamos Que si en abril, primavera, no sé Que si la FMS en abril también O sea, igual justo ahora... Nos ha jodido el primavera, loco, nos ha jodido el primavera, hermano Sin ir más lejos, ¿verdad? El primavera, hermano Y yo a la nueva fecha de primavera, en teoría, no puedo ir ya, ¿sabes? Yo tampoco, esa es la vaina, eso sí que es la vaina Ahora el colapso de fechas, tío Porque tú sabes la cantidad de eventos que se mueven Es que te ponen una FMS y te ponen un Arenal Saúl, ¿sabes? Y va a ir mucha más gente al Arenal Mira, por ejemplo, Jesús está clasificado a la Nacional Mía Que se ha tenido que aplazar ya el 18 de abril Tú imagínate ahora que se la juntan con un rango 1, un rango 2 ¿Sabes? De lo que sea Jesús tendrá que elegir o prioritará No van a pisarse Ya, hermano, no van a pisarse Pero cuando haya que meter 20 eventos en dos meses Creo que me lo hacen Claro, no, pero luego ocurrirá que Que me veo en plan Nos vamos a ver dejando estelas por el mapa ¿Sabes lo que te digo? Sí, va a ser De una pa' otro, de una pa' otro El viernes Madrid, el sábado Valencia Y el domingo Alicante Sí, pues ya va a ser divertido eso Para el cansancio y para la garganta Claro, o sea Pero no viene bien, hermano Porque al final Los 30 eventos que te vas a quitar estos meses Los vas a tener de aglomeración en junio, julio Claro, ahí está Claro Y peor aún, hermano Si yo que estoy en universidad me parten Totalmente Claro, es igual, hermano Y peor aún en el sentido Aparte de la fecha, hermano Es que van a tener que suprimir regionales, seguro Ahí está Y si tú suprimes regionales Si yo, por ejemplo, no estoy clasificado a tal Que yo quiero ir ¿Ahora qué hago? Y solo queda una regional en Bilbao Claro ¿Ahora qué? ¿Me voy de Málaga a Bilbao? No, no, no Nos vamos a encontrar con un problema bastante serio Pero bueno Como no somos futurologos No vemos el futuro exceptuando Cambra Que sí que nos tratamos Yo sí Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado Y como está Menak aquí Yo quiero preguntar tanto a la mesa Como sobre todo a Menak ¿Cuál ha sido el secreto del éxito de Menak? De a evento que va Evento que gana Pues yo creo que, hermano La mente fría, tío Te lo juro O sea Perfectamente todos los eventos que he ganado Los podía haber perdido Además era lo más probable Lo más factible para todo el panorama Es que yo no hubiera ganado BDM No hubiera ganado el Battle, tío Al final yo sé que No ha salido un Menak súper Menak guau Cuando entré a la calle hace dos años, hermano Ahora después de 300 eventos Con la mente quemada Lo único que me queda es la pura estrategia De mantenerte frío Constante No tengo cuatros Pero me mantengo en 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿Sabes? Todo el rato Entonces yo creo que lo único que ha sido Es la constancia Porque contra los que he luchado Por ejemplo, Swishpain Es buenísimo Una frase buena de Swishpain Te parte una batalla entera Pero una Y él normalmente sí que va teniendo altibajos Y yo creo que me he mantenido frío Durante todas las competis, tío Porque yo muchos años Pues tela de competis Porque no es un evento Es que PDM Es que Gold Battle Es que Freedom Fighters Y suma y suma y suma Vosotros compartís lo que dice Menak Mira, mira Mira, mira la vitrina Es que es espectacular Yo esa vitrina Yo esa vitrina Lo vi con uno o dos Hace no sé cuánto Y ahora es que está Hace unos meses, tío Es que brutal Compartid los demás Esa visión La mente fría La constancia de Menak Que es lo que le ha hecho ganar todo esto Hermano La cosa es la fortaleza mental Que tengas, hermano Para esto O sea, yo por ejemplo No podría haber hecho eso De estar Finde Si Finde también, hermano Yendo a batallas Ganando la batalla Sabiendo que te ha tocado Contra Sweet Pain Siete veces, hermano Y ya dices ¿Qué le digo? Porque el público Quiere escuchar una cosa Tú puedes hacer una batalla Frey de puta madre Pero el público No quiere escuchar eso Entonces Ganar, claro Ganar contra alguien Que a priori es favorito Contra ti Sin decirle Lo que le tienes que decir Es muy complicado O sea, es una fuerza mental Que luego yo no tengo Pero Alguien que también Que está aquí Y ha hecho lo mismo que Menac Aunque no ha ganado Todas las competiciones Es Jesús O sea, ha ido a todos los lados Y ha tenido una constancia brutal Que Sí, sí Jesús ha hecho prácticamente lo mismo Pero en la primera mitad de año ¿Pero qué creéis que le ha faltado a Jesús? Para terminar y ascender Como ha hecho Menac ¿O qué creéis que te ha faltado a Jesús? Es que mira Para mí mi punto Para mí hay un punto vital Que nadie lo cuenta Y es realmente La expectativa de los jueces ¿Sabes? Sí Es como yo puntúe, hermano Sin duda Hay frases que depende de la boca Que lo diga Es un frasón O no es puntuable ¿Sabes? Entonces yo pienso que A principio de año Al no ser esperado Era como ¡Wow! ¿Sabes? Tanto la va 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 Pero de repente En las nacionales Yo lo digo ¿Sabes? Hay muchos que he flaqueado Pero Yo no pienso que sea tan malo Como para perder Cinco nacionales Seguidas en primera ¿Sabes? Hombre, yo creo que además Hay que añadir el factor suerte ¿Eh? Porque Han tenido Digamos Mala suerte A partir de BDM Yo no me excuso en eso Ni Vaya Ni mucho menos Digamos que es un valor añadido A mí yo pienso que la expectativa del jurado Requiere en esa puntuación Igual que hay batallas flojas Hay batallas fuertes ¿Sabes? Sí Pero es depende de cómo la pilles ¿Sabes? Ahí sí que es verdad Yo por ejemplo creo que Lo que tú dices En boca de quien lo dice Tú ponte una frase de cambra La dice Chuty Se hace hiper viral Claro Literal Literal Igual que Todo espera Porque hoy en día La repercusión de De la gente Vale muchísimo O sea Yo creo que es más la costumbre hermano En sentido a Tú tienes tu papel Entonces ellos están esperando A que tú hagas tu papel ¿Sabes? Sí Espectativa Menac por ejemplo es En calle ultra agresivo Se te echa el cuello ¿Sabes lo que te digo? Y si Menac de repente Se te para Te dice dos frases Hablándote a lo mejor Ya no se la chilen igual A lo mejor Pero hermano Pero si yo por ejemplo Mi causa personal Yo solo gano las batallas en directo hermano Luego la ves en vídeo Y el 70% O dudosa O del otro Hermano Siempre Pero en directo hermano Yo intento mantenerlo todo en directo Todo También la ha puesto en escena Que tiene el menac tío tan grande El oponente bro A chica cualquier rival hermano Sí, sí, sí Pero claro hermano No es lo mismo En un escenario con 5.000 personas A lo que transmites a un chaval Que está viendo un vídeo en su casa Es una realidad Claro Las emociones no son las mismas Tampoco El rollo de estar ahí A verlo en tu cuarto Tío Y aparte Aparte Es que además Yo por ejemplo Yo por ejemplo Yo veo las batallas en directo Y digo Mira esto para mí era así Tal tal Pero claro Es que en vídeo Tumbado en tu cama hermano Cualquier relleno lo analizas ¿Sabes? Claro Y el frasor más viral del mundo Está viendo Que la primera parte de la frase Puede ser lo más random Que ha pasado en la historia Te voy a poner un ejemplo gráfico BDM nacional Sweet Pain Contra Menak Menak elige base de reggaetón En directo Eso fue una fiesta Luego un diferido La gente en su casa Claro No está botando Y no tiene esa energía Claro Pero es que en directo Fue una sensación Totalmente distinta Estaba la discoteca entera bailando A eso vamos En cuanto En verdad Es un minuto en el que solo fluís Y yo no estaba diciendo nada De comer la base Eso es Tío Eso es Es que yo pienso Que ahora no solo se gana por frases Tío Porque es que Por cosas así Gente como Cambra O gente como Jesús Si todo fuera por frases Tío Sería Pero claro Estamos en una cosa Tío El público ahora mismo Es muy diverso Y ya son futbolistas Quieren al suyo Quieren a Blon Quieren a RC Y lo quieren a él Y ya está Ahora el freestyle Se está futbolizando Es otro debate Que hablaré model Pero justo ahora Que estamos hablando De Cambra De estilos y demás Quiero haceros una pregunta Y también que Primero abra el melón Cambra Y ya los demás Aportéis vuestra opinión ¿Creéis que el estilo de Cambra Está condenado Al fracaso en lo mainstream? No No Siempre suele estar Un fraso en clava 4 Ya pero yo a lo que voy A esa coherencia A ese ir más allá A esa complejidad ¿Cree que está condenado En comparación En contraposición A por ejemplo Lo que hace Un force O lo que hace Un RC Un Blon Yo creo que no hermano Yo creo que no Pues tío Yo desde mi punto de vista Bro Pienso que Mi manera de rapear Es Altibajo Altibajo Lógico ¿No? Puedo hacer Ya pero No tan lógico bro Porque si tú por ejemplo Te ves Una FMS Hoy en día Al nivel profesional Como está el freestyle Y La analizas bien bro Tienen a lo mejor Dos caidillas Sí tío Por un punto rapeando bro Pero no tienen tus picos Eso dice Sí Tienen picos Pero Un pico muy alto Contra alguien constante Es lo que le pasa al Menac Ya Por ejemplo Si Menac se mantiene En 2-3 2-3 2-3 2-3 Y tú haces 2-4 1 1 En ese Aunque hayas hecho un 4 Te lleva una constancia Que no es ni medio normal Entonces Yo por ejemplo Que nunca he Entrenado freestyle Yo mi manera de entrenar Es trabajarme a mi barrio Con mis colegas Y eso más que entrenar Es saturación bro Todos los días rapeando Con la misma peña En el mismo lado Y Nunca he practicado freestyle Como tal Solo cuando bajo a rapear No rapeo en casa No me da por ponerme una base Ni nada Y es eso tío Esa gente sí En todo momento Es capaz de Estar constante En cualquier situación En cualquier Eso es muy difícil bro Por lo cual En el parque En el parque también Se ve mucho Mucho más por lo mismo tío Porque en el parque Quieras que no La mayoría de la gente Que está ahí rapea O sea El 80% del público Son raperos bro Pero tú te vas por ejemplo A una FMS Como hemos hablado antes ¿No? Y tienen Por ejemplo A Chuty Que puede parecer Que Skone es la puta polla Pero en cuanto hay Un Skone Chuty Todos con Chuty Ya ¿Me entiendes? Y tal Pues entonces Si a eso le sumas El hecho de que La irregularidad Que por mucho Que te hagas una frase O dos frases En una batalla De cuatro Si eres irregular Anteriormente falla Por eso creo que Lo mío está un poquito Entre mitad y mitad Yo creo que Personalmente Personalmente El estilo de Cambrard No está condenado al fracaso Tío Porque al final Son frases buenas Y chabas ¿Y quién te las pilla en FMS? En el parque vale Pero ¿Quién te las pilla en FMS? Hermano Yo creo que Son directas tío Son flechas directas Fuentes No es algo Pero que tengas Que darle una vuelta Súper No es en plan Tío Yo en el momento En el que entré Al mainstream Digamos Mi nivel Te lo juro Que hizo Ha ido Desde que yo empecé Hermano Yo siempre he rapeado Tú me escuchas Hacer un frico Con mis colegas Y no tienen Na 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 Que ver con Yo actualmente Estoy haciendo en batalla ¿Qué quieres? O sea Yo no le estoy dando A ellos lo que quieren Pero sí Lo que mi persona Necesita Para cumplir Esos requisitos Tío Eso ya depende de ti Puedes morir Frustrado O intentar cambiar algo Un poco Eso es Yo pienso igual La verdad En el sentido Que las frases De Cambra No son En plan Es muy directo ¿Sabes? Sí, es muy directo Utiliza la realidad Que está ocurriendo En ese momento Para decirte algo Ya, pero es que además Tiene un añadido Jesús Que es la coherencia Que normalmente Es una locura Que normalmente El público de FMS Solo te va a mirar La cuarta barra Y ya está Pero no solo él No solo él No, todo el público Hermano Pero es que ya En Parque también En Parque quieren La cuarta barra Ya Sí, sí, sí Pero que para mí Por ejemplo No es Cambra Tampoco En plan No es por coherencia No es Cambra Hay mucha pedia Eso es una mierda ¿Sabes? Sí, literal Llega un punto Yo por eso Yo por eso pienso Que Cambra No es una persona Que realmente Este condenada No llegar a nada Porque pienso Que es una persona Que va a lo que tiene que ir Y te lo da masticadito No te hace pensar Hermano ¿Sabes? Que la has humillado Y ya está Y es muchas veces Lo que se requiere Entonces yo Vamos Yo pienso que Tanto Cambra Como otros realmente Que tienen un rollo Más así O sea En cualquier momento Pueden plantarse Contra un blón Y meterle una paliza Hermano Pero es que Aparte de lo de las frases Y del estilo Son muchas otras cosas Tío Tú ves a Cambra Y ves a un tío callejero ¿Sabes? A un rapper De verdad Hermano Y eso no Parece Que quien quiera un rapero Tío Me lo ha puesto En bandeja de plata Menak ¿Cuál será el papel Que va a jugar Menak En la FMS Esta que viene En esta temporada? Yo voy a destruir Hermano Te lo juro O sea En plan Es más Estas últimas batallas He dejado de ser tan agresivo Me la he empezado a bailar un poco Porque Es lo que me faltaba O sea Yo era eso Frase, frase Y lo que me faltaba Era un poco eso Y no sé tío Yo voy a jugar Mi rol El rol que he jugado siempre En el parque Destruir ¿Sabes? ¿Qué posición le ocurre En los demás? En una tabla De 1 al 10 Hipotéticamente ¿Dónde lo veis más o menos? De 1 al 10 A Menak Sí De 1 al 10 En primer año De contacto FMS En primer año De contacto FMS Y viendo Y sabiendo Cómo van las cosas Por ahí por dentro Yo creo que un cuarto Quinto mínimo Ojalá Defender ni de coña Yo creo que Defender no defiende Jesús Creo que no O sea Es que depende ¿Te digo lo que yo quiero Y lo que a mí me gustaría O te digo lo que pienso Lo que crees que va a pasar No, lo que piensas 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 Claro Vamos a ser realistas ¿Qué es lo que puede pasar? Yo pienso que va a quedar Uno por encima del playoff O juega el playoff Para salvarse Yo también Yo creo que también Puede ser Porque no Es que hay muchas cosas Que no Es que yo que sé Hermano Sí hermano Porque la peña dice La peña dice Por ejemplo Cualquier persona Buah hermano Tú al RC Le metes un palizón Tan no sé qué Luego te sale el RC Que puntúa todo hermano Claro Y te la comes Doblas Claro Por supuesto Encima es eso La manera de votar En la FMS Claro Porque no estamos acostumbrados Bueno Y le han dicho Que lo van a explicar Porque es que hay cosas Cosas que se debe saber Tío Porque hay veces que puntúas Solo por mencionar X cosas y movidas Tío Yo solo no sabía Y eso Hay que saberlo Es que eso me parece Super injusto O sea Si te ponen de palabra Miedo Y no juegas con la palabra Simplemente dices Tengo miedo Puntuar por eso A mí me parecería ridículo La verdad Bueno Pero eso es el uno Es patético Pero eso es ridículo Yo podría puntuar entonces Con un uno Por simplemente mencionar miedo Sí Pero a ver Quesada Es que yo pienso Que tú por ejemplo A ver Pero también está bien pensado Porque hay gente Que suda de la palabra O que O que es un hard mode De estos bro Y se le han colado En un minuto Tres Y no las ha dicho Y si yo al menos Le he dicho Sabes La importancia Es que te pongan La palabra miedo Y tú desarrolles El concepto miedo Y crees un pulso No porque eso es un tres Pero eso es un tres Claro Pero eso ya sería más Un tres Pero con que lo digas Un uno Porque ya le estás metiendo En tu PRI El más atento A lo que está pasando A ver Esa rica Tengo la voz bajita Hermano No me da para Dale Dale Hermanos Yo soy una persona Por ejemplo Hermano Que si le ponen Una palabra No va a pensarse Hermano Que decir con esa palabra ¿Sabes? Yo voy a demostrar Que estoy improvisando Con esa palabra Que igual me ponen miedo Hermano Y menciono miedo Y te acabo diciendo Que las ventanas son abiertas Pero no necesariamente Hermano Por ejemplo Tengo un uno Un cero O un cuatro ¿Sabes lo que te digo? O sea Pienso hermano Que están encajanando Muchísimo La forma de rapear De cada persona Y más Es así Nosotros Estamos aceptando Los que estamos En el ascenso Estamos aceptando Que queremos entrar a eso Hermano Si no lo haces Pero para vivir No freestyle No para limitarlo Ya Ya Claro hermano Pero porque estás Encajando Una forma de rapear De X personas Hermano Eso es lo que digo Quiero decirte Que si cualquiera Puede decir Tengo miedo Hermano Ya estoy Raper con esa palabra Y de puta madre Tengo un uno Hermano Vale hermano Y luego te llega El típico Bennett Hermano Que rapea de puta madre Te hace el patrón De la historia Hermano Pero como no ha desarrollado Un concepto Ah no tío Eso es un cero Está a tomar por culo Pero mira Quesada Es puro contenido Claro Pero entonces Eso también es límita Del freestyle No No porque Ya tenemos Unas casillas De flow Y de skill Donde también Porque creo que vas por ahí Donde también Yo te voy a puntuar Y a tener en cuenta Tu musicalidad Ya pero Y que flow te gusta a ti Y que flow me gusta a mi Sabes lo que te digo Para no eres totalmente personal Ahí entran gustos Pero por ejemplo Ahí entran en gustos Pero por eso hay cinco jurados Claro También Ahí entran gustos Por eso hay gente Que predilecta a la métrica Hay gente que es predilecta Hacia el punchline Y ahí está Lo de los cinco jurados Pero entonces hermano Hay cinco jurados Levanto la mano O sea hermano Que yo rapee bien hermano Premia menos Que una persona Esté todo el rato Metiendo contenido Es decir Que yo rapee bien Supone un dos En una casilla al final Pero que una persona Diga frases medio elaboradas Puede suponer hasta seis cuatros Hermano Veinticuatro puntos Es que sabes O sea Yo pienso que es algo Que debe ir incluido hermano No poner dos en métrica al final Sino que Tienes que estar incluyendo hermano Que ese chaval Y estar rapeando De una forma distinta Pero es que para mí Con eso hay un problema hermano En sentido a que Tú por ejemplo Has metido Yo que sé Malo Mil de métricas ¿Sabes? Como tú le das ¿No? Y a lo mejor Yo he intentado elaborarte Tres frases Y de tres frases Me salen dos Pero tú a lo mejor Para ello Su valoración Ha sido un dos Y un uno Y otro dos Y ahora tú al final Has sacado dos 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 Porque han metriqueado Y el jurado ya piensa Que han metriqueado Y un dos al final Claro Pero Jesús Entonces yo no puedo O sea Una batalla entre tú y yo Por ejemplo No puedo ganártela nunca No la ganarías La ganarías Porque tú rascas en skills Pero te hablo del caso De ese hermano En caso de que no incluyeras dentro Vale ahí sí Pero en caso de que no incluyas dentro eso Yo nunca puedo ganarte O sea es una realidad Porque por fin Siempre vas a ganar Para mí tiene que puntuar ¿Vale? Pero no de una manera tan fácil Como la puntúo ¿Sabes? Exactamente Para mí Un juego Esto es lo malo Que se haya puesto Esto así tan de moda Claro Es que hermano Es que Antes era Antes era Que más mofa Hermano Ah sí Yo tío Que desde que se ha profesionalizado esto Bro Hay Pequeñas fallas ¿No? Tú no puedes poner Un jurado Si me pones un jurado de 5 No pueden tener 3 Prácticamente los mismos gustos O sea Eso se sabe Una persona En cuanto ve votar 3 veces A una persona Sabe como Por donde le van los tiros Bro Entonces Si tú en un jurado de 5 Pones 3 Que van por ese mismo lado Sabes quién puede ganar O sea O le das una paliza A ese X O ya está afuera ¿Sabes? Y antes por ejemplo Era todo distinto bro Antes no se valoraba nada de eso Antes era pues Quien gane gana O sea Hemos venido a insultarlo Sí, sí, sí Ya está O sea Has podido improvisar De puta madre Pero el otro Está humillado Venga Campeón Para casa Y ya está Entonces Como Está Rápido Se están juntando Todas esas facciones Al que le gusta El pump Para casa Al que a lo mejor Has hecho Ha fluido la base Que te cagas Tal El otro no la ha fluido Una mierda Pero está humillado O para su gusto Está humillado Y después está el otro Que dice Ah no Pero este ha hecho Una fluidez Que tal No sé qué Vale Pues esos dos serían Buenos juzgados Porque habría pues Un punto de vista Y otro Claro Pero si pones a todos igual Entonces no hay punto de vista Ninguno ¿Queréis aportar más el debate De este asunto? Yo pienso tío Yo pienso que Que ser jurado tío Es un poco movidón En verdad Yo no sé ser jurado Simplemente Porque a mí me tiran Un chiste de gordo tío Y como me haga gracia tío Y esté bien hecho Es una frase buena ¿no? Para mí es una frase buena Aunque sea un chiste El típico chiste de ballena ¿Sabes? Pero si está bien soltado Y bien dicho hermano Que me haga gracia de verdad Yo digo Hostia hermano Pues me mola ¿Sabes? Me mola Eso me mola Yo La verdad es que lo de ser jurado Es muy relativo hermano Porque a lo mejor Te ponen un chuti Contra un chaval Con los que yo estoy compitiendo En parque hermano Y a lo mejor le gana tío Ya Para mí ¿Sabes? Bueno, bueno Ya a ver Cuidado Ya veremos el menac chuti Cuidado Ya veremos el menac chuti Yo a día de hoy Sigo pensando que chuti Baja al parque Y... Sí, chuti No lo sé Y nos mete un pardes ¿Sabes? Sí, chuti Y nos mete un pardes Pero si ese hombre Aunque lo intentes infravalorar Es imposible hermano No va a poder infravalorar Es imposible Es imposible A chuti directamente Es que no se le coge Muchas cosas O sea A día de hoy Votar a chuti Es el mejor Chuti es el mejor personaje Que ha creado Es freestyle, bro Sí, claro Es la máquina de matar Asesino es el Messi Y Cristiano es chuti Hermano Es creado Es oficial Es chuti Tío, todo Yo no sé si habéis visto No sé si habéis visto Su batalla Esta última contra el menor Que yo me la he visto hace poco Sí Y digo Pero hermano Yo cuando hace la comparativa esa De que le sale Maduro Y mete a Letra Y mete a Lance Pero tío Tú cómo hacen un Easy Mode Estamos hablando de que tú ya No relacionas Venezuela O sea No relacionas a Maduro con Venezuela Relacionas a Maduro con Venezuela Venezuela con los raperos Y con los raperos Crees una frase elaborada Es una brutalidad No, no, es una brutalidad Es muy buena, hermano Es súper A mí me flipa chuti La verdad Que quien sabe Lo que cuesta hacer ese proceso Ya, ya, ya Además que siendo raper Valoras muchas cosas Al igual Al igual Que también sabes diferenciar Entre una frase pensada Una reciclada Una que haya salido otra vez Hombre Hombre O sea Yo cuando estoy con gente Que no entiende mucho de rap Y me dice Buah, hermano Eso sí es un frasón Digo, sí Pero la ha soltado tres veces Ya, ya, ya Y se da O va a tener cinco minutos Para pensarla, ¿no? O la famosa frase Puente Esas muy poca gente Las pilla Las detesta Pero el que rapea Y más cuando te la están haciendo Y más cuando te la están haciendo Porque lo mismo La batalla La batalla está yendo Yo qué sé Fútbol Y ves que de repente El tío te habla de los corintios Y dices tú Uy A ver qué se viene Y me contestas Sobre los corintios Pero mezclándolo con fútbol Yo lo suelo hacer En plan Te contesto a lo tuyo Pero no cambio de tema Para que se note más Y de repente te dice Sí, pero porque los corintios Y te sueltan ahí ya El boom Y dices tú Que sí, que sí Pero que estamos hablando de fútbol, bro Ahí está Y nada, y nada, nada Esos son maravillosos De Chuty De Chuty De que digamos que es el rol Como perfecto Que ha creado el freestyle Quería preguntaros Si consideráis que Es necesario De vital importancia Tener un rol Para extender al FMS Véase Chuty con Dios Sí Mister Ego villano Jesús, a ver Jesús ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Por qué haces así, Jesús? Obvio, obvio Si no tienes un papel No eres nadie Bro, la imagen De lo más importante, bro La imagen que des tú En este mundillo De lo más importante A mí no me gusta La imagen que des Jesús Exacto, exacto A mí no me gusta Nunca poner Mi ejemplo, ¿vale? Pero en este caso Yo no tengo un papel Hecho para la escena Ahora en este caso Sí, para este año Sí hay un papel Por el año pasado, ¿sabes? ¿Cuál sería? Luchador Ahí está Se supone que ya soy El del pueblo, ¿sabes? Ajá Ahora Sí, un tío constante Un tío que está ahí Todos los putos días De que viene del parque, bro Ahí está Pero antes era el mismo que ahora Pero no valía Y tú solo fíjate, ¿sabes? Por ejemplo, este año Todos los del ascenso Han tenido su participación en FMS, ¿sabes? Y yo es que no vendo Entonces a mí no me van a meter en FMS, ¿sabes? Y menos de rebote, ¿eh? Y Menak, por ejemplo, ¿qué papel tendría? Menak ahora mismo ¿Qué rol? Claro Yo me he hecho vikingo, hermano, te lo juro Es lo que me representa, hermano De verdad, tío Hermano, yo cuando vi la primera vez la serie de viking Yo me metí en un plano astral que te cagas, hermano Y ahora la estoy re viendo, hermano Es verdad La conquista siempre somos menos O sea, siempre somos menos Ese es el papel que vas a jugar al año que viene en FMS El de vikingo Vikimos siempre luchan con gente mucho más preparada que ellos, tío Y siempre son menos, tío Cuidado, está muy bien, ¿eh? Me está muy bien de salud Lo único que era de las putas bestias que no sentían dolor ni miedo No te jodes Me estoy motivando Ya, ya, hermano Yo lo llevo en la ciencia Oye, todos los que estáis aquí De una u otra manera Bueno, Cambra no tanto Pero casi todos habéis luchado por el ascenso para FMS este año ¿Creéis que el ascenso... Bueno, Nachito, más o menos ¿El ascenso se prepara para la FMS? No Yo ya te lo digo Yo no lo sé No Yo creo que hay... Hermano Yo no os pregunto un pato muy grande A ver, Cambra, ¿rapides? Espera Cambra Que yo, a pesar de que me mantengo un poquito alejado de las cosas que puntúan Yo creo que del ascenso a la FMS hay un salto muy grande en... Sí Porque es gente que está preparada para ello Lleva muchos años viviendo de esto y sabe perfectamente Son perros viejos ya en los escenarios Entonces, chavales del parque que te encuentras en una tarima, en una BDM, por ejemplo Que últimamente ya no hay tanto nombre pesado, ¿no? Sino que hay listas muy, 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 muy igualadas Pero ya es llegar arriba y por obligación tienes que plantearte las cosas muy bien Tener mucha fuerza mental para poder dar pelea ahí ¿Mena? No es como una BDM Yo pienso que el ascenso comparado con la FMS al final es como entrenarte en colchonetas para saltar desde la luna, hermano Es verdad, tío Es que ellos tienen una sociedad limitada Sin embargo, en el ascenso podemos estar los que queramos Pero no te vas a cruzar con ni uno, hermano Es que te cruzas con Mr.Ego y porque está acostumbrado a bajar Y al final... Y el formato también, ¿no, mena? Porque realmente haces batallas normales en el ascenso y luego te vas al formato Es que se nota más, hermano Una batalla de 20 minutos es una batalla de 20 minutos Que yo el primer formato que hice, que lo hice con Swiss Pain a free Se me hizo eterno, ¿sabes? Pero porque, claro, encima a free Y yo creo... O sea, yo desde mi punto de vista, además, esto ya lo he estado pensando Que muchas veces digo, guau, he ascendido de puta madre Pero luego pienso, digo, hostia, hermano, estoy en la FMS Es otro rollo, o sea, es otra movida muy distinta Es que tela... No he luchado contra ninguno... Yo nunca me he enfrentado a Chuty, tío Es que tela... Hostia, yo estoy deseando ver esa batalla ¿Un men a Chuty, tío? Un Blon o alguien así Al fin, el freestyle, tío, te limita que no puedas enfrentarte a ellos, tío Es el freestyle actual Claro, porque tú muy rara vez, muy rara vez Vas a ver un Cambra Blon o un Cambra Force Yo pagaría por ver un Cambra Chuty, tío ¿Ves? Pero, ¿cómo puedo verlo? Pero es muy difícil Empezando porque los youtubers de batallas empiecen a reaccionar a este hombre Por ejemplo Por ejemplo, en lugar de coger y reaccionar a las mejores rimas Para que tenga una visibilidad, al menos Sí, pero por mucha visibilidad que le des, bro, quiero decirte Pero eso no tiene nada que ver, bro Eso no tiene nada que ver En una competencia, Red Bull a la que no va Chuty En una BDM a la que no va Chuty Chuty es donde en España que compite En la FMS Por eso, por eso te digo O sea, teniendo en cuenta que para ir a FMS Tienes que tener como un rol, una visibilidad, una importancia, una relevancia Creo que uno de los papeles que juegan los youtubers Es dar nombre a ciertos freestylers Creo que juegan un papel relevante Porque estamos hablando de una reacción De capo, stream o el que fuere Que le ven 200.000 personas Cuidado Sí, no, es que al final Al final de un vídeo de YouTube Puedes entrar a que te amen, tío Sí, 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 claro O sea, si este año a Jesús le hubieran hecho 40 vídeos más de youtubers Él tendría ahora mismo 90.000 seguidores Seguiría rapeando igual, pero le gritarían todo Eso, o sea, eso voy Pero eso nos pasa a todos, hermano Para mí, yo que sé Para mí este detreso es buenísimo, ¿sabes? Pero la visibilidad requiere En la calle Da igual a la calle que vaya O al parque que vaya Como ya lo habéis probado Vas y saben quién eres ¿Sabes? Y tienen tu papel ubicado en la cabeza Pero luego suben al escenario Y te miran con cara de Y yo ya, este, ¿de dónde lo han traído, tío? Mira, justo que está diciendo eso, Jesús De los que estéis aquí ¿Quién creéis que es el más infravalorado? De los que estamos aquí De Cambra, de Jesús, de SRK y de Menac Porque a Menac, por subir a FMS Le han dicho que no sabe fluir una base, bro Me está apagando Menac no sabe fluir una base, bro Y para mí es lo que más mejoraba este año, Menac La fluidez Sí Porque se ha pasado en ese papel Para mí es que... Para mí es lo que más infravalorado está entre Cambra y Jesús No sé cuál Para mí y Cambra Yo sabría decir Yo creo que en el momento a momento Actual yo diría que Jesús Porque él Hasta en el ascenso El ascenso en el mainstream Y la valoración viene en el mainstream Entonces Yo diría que Jesús Yo creo que es más Jesús Porque yo tampoco Hermano Yo tampoco he hecho nada este año O sea Yo tuve una mala experiencia Con escenarios, etcétera, etcétera 2016-17 Y desde entonces no he vuelto Por decisión propia Ni BDM, con el Battle Ni nada Yo parque Y punto Sin embargo Sin embargo Jesús LC ha hecho De todo O sea Batallones Allá donde ha ido Ha plantado cara a todo el mundo Ha... Joder Prácticamente Ha competido Contra todos los que Son top Hoy en día Y No ha estado Por debajo del nivel ¿Me entiendes? Es más Ha estado siempre por un nivel Por encima del que se esperaba Del bro Y eso Que no lo valoren No es como yo Que a lo mejor me bajo Al parque Y juego con muchísima menos presión Que él ¿Sabes? Porque yo las batallas Me las tomo De otra manera distinta ¿Sabes? Cuando tú estás ahí Día tras día Constante Luchando por algo Y aún así Si no se te reconoce Yo creo que es muy distinto A lo mío Que yo bajo al parque A las batallas Que me interesan Siempre con la mentalidad De pasarlo bien Sin un objetivo Pero si es que al fin y al cabo Es una movida Tío Si es que al fin y al cabo Yo pienso que es que Los cuatro Yo gano una internacional Y tengo 20.000 seguidores ¿Sabes? En plan De todos ahora mismo Los que Igual He ascendido He ascendido A mí el mínimo Que me saca de seguidores Son como 40 o 50.000 ¿Sabes? SRK ¿Quería decir algo? SRK Ah no Yo preguntaba hermano Si era la pregunta Infravaloración En cuanto a reconocimiento O en cuanto a nivel Quiero decirte Exactamente Claro Porque para mí es distinto Para mí En cuanto a reconocimiento Vale Pues en cuanto a reconocimiento Yo creo que Mena Que hermano O sea ¿Quién ha ganado más fácil Es que Mena que este año? Claro Tiene 20.000 seguidores La zona internacional Es lo que dice Por eso hermano Que se ha ido a Argentina Hermano Yo he ganado una batalla En Argentina Y la ha ganado a Mecha Que Mecha allí es Tu madre Sí Además Mecha era Ahora mismo está en el momento Claro Argentina es amao Es su Messi nuevo Tío Sí, sí, sí No, aparte Que es buenísimo El Mecha ese Joder que sí Bueno Es una pasada Pero que no quita eso El reconocimiento Depende de como tú lo veas ¿Sabes? Y infravalorar Yo que sé Que yo por ejemplo Lo veo desde mi punto de vista Y desde mi punto de vista Yo no tengo a ninguno De ellos Trae infravalorado ¿Sabes? Pero el panorama Me refiero al panorama Claro De todas formas También te digo Depende de donde lo pongas ¿Sabes? Depende de donde lo pongas Tú pones a Cambra En un escenario Y sí te digo Que es infravalorado Pero tú pones a Cambra En la calle Y cualquiera que matayamos En la calle Sabe que si te toca Cambra O haces así Con la tuerca O te vas a tu casa ¿Sabes? También es verdad Tío Que fuera del reconocimiento Y todo Este año El ascenso Ha creado colegas Que flipas Tío Porque es que mis círculos Al final Se han basado en eso Yo vengo a mi casa De martes a jueves Me voy el jueves Y he estado Con Jesús Con Nacho Con Cambra Este año 10 veces 15 veces A mis colegas del pueblo Los veo una vez Cada 4 o 5 meses Eso es lo bueno Del freestyle Que los videos Unen a personas Sobre el ascenso Ya que estéis hablando ¿Vais a luchar todos Por el ascenso En la temporada que viene? Yo no hermano ¿No? O sea De primeras no hermano Yo Le hablo con Nacho Le hablo con Jesús Yo no estoy preparado Para eso hermano Para hacer mi viaje Todas las semanas hermano Para que me toquen A 6 horas de mi casa No estoy preparado Ahora claro Si por lo que sea hermano Yo entro en una Red Bull Yo entro en una BDM Y salen las cosas bien Y de repente Sin quererlo tal Estoy segundo Tercero del ranking Coño ya me lo curro hermano Porque sería de tonto No currar Pero de primeras no tío Y es un desgaste Que hermano Yo hago esto para disfrutar ¿Sabes? No para desgastarme mental Eso es un poco Lo que le pasó a Jesús Que no querías ir al casting Te obligaron a ir al casting Sumaste punto de Red Bull Y dijiste Hostia Me voy a tomar esto en serio Pues así Tal que así Yo al principio del año No estaba en nada ¿Sabes? Al principio del año Estaba en la 4-20 Que ni puntuaba Y mejor en BDM con botas Porque dio las cosas así ¿Sabes? Cambra ¿Tú lo vas a luchar? No, no bro Yo este año Lo hablé con él Lo hablé con el Nachín Hace poquito además Lo que voy a hacer Tengo el gusanillo De lo de Red Bull Y rapear una Red Bull Me he considerado Siempre seguidor De batallas Desde pequeñito Y la Red Bull Yo creo que es El tope de todo La Red Bull hay que ir Hermano La Red Bull hay que ir ¿Vais a tirar prueba A Red Bull? Yo sí Yo por supuesto Hermano La Red Bull Es la puta polla Y desde dentro Es mejor aún Hermano Es que Es el santo grial De los rap Pero hermano Yo lo hablé con Mena Que hace poco Y no es que sea La champion del free Hermano Es que yo por ejemplo Cuando he ido allí En ningún momento Me he sentido Menos que cualquiera Del que hay allí ¿Sabes? Exactamente Estamos hablando De que allí está Asco, Beta Que llevan 200 años ¿Sabes? Sí Toda la vida Y a mí a Mena Que éramos nuevos Nos daban lo mismo Nos preguntaban lo mismo Hablaban con nosotros Lo mismo Nuestra opinión Contaba para todo ¿Sabes? Qué bueno Y a eso es a lo que me refiero Que puedo ser un paquete Al lado de ellos ¿Sabes? Pero Si estoy allí hermano Yo que sé Al menos pregúntame ¿Sabes? Ya, ya, ya Tío es que por ejemplo Conmigo Red Bull Este año se ha portado Que flipas tío El día de la Gold Level Iba yo con mi colega Entra a la Gold Level Y de pronto me meto A lo de Red Bull Y habían puesto mi tema El día de la Gold Level Ahí, el link ¿Sabes? Y yo Ya ve Ya veis yo Que están así en mano Y Se portan Para la Internacional ¿Tiráis también prueba Cambra y SRK? Sí, sí, sí Yo sí Los duros Los duros Ojalá Ojalá A todos Lo que tengo pensado Hacer este año Es tirar una BDM En plan A la Red Bull Le voy a tirar sí o sí Pero tirar una BDM Y ojalá que sea BDM Antes que la Red Bull Para volver a pisar el escenario Antes de una Red Bull En plan Pero con algo Un tratamiento de choque Aunque he tenido unos cuantos Este año Y por ejemplo El que tuve con Mena Que en Soria Métrica Este en la final Que parecía que iba a ser Una batalla vacía Parecía que iba a ser Una batalla vacía Tío Cuando llegamos Había 5 niños Y 6 abuelos Eso fue la cerveza No me jodáis Y se volvió eso Hostia que movida Soria Métrica es La puta hostia El cine de Soria Métrica Se porta increíble Eso es más fiesta Que freestyle ¿No bro? Ese organizador Es el Edu Eres un crema Si estás viendo Pues vamos a tirarle Todos probados a la Red Bull Porque yo también Le voy a tirar Imitando a Replik No sé si lo sabéis Pero yo también Escucha Y si me cogen Yo voy con mis huevos A imitar a Replik Encima del escenario Espera que me pongan Con Mena que en primera Va así que lo eche Hombre Escucha Creo Que SRK Va a ser la mayor promesa De la siguiente temporada No sé si compartáis La mayor promesa Ese es el titular Mira digo Digo una cosa Que en verdad No debería de decir Dilo En plan Nosotros estuvimos hablando Porque el Tirpa Este año también Lo tiene que luchar ¿Sabes? Y yo le dije al Tirpa Sin SRK saberlo ¿Sabes? Yo le dije a Tirpa Hace un grupo Tirpa SRK yo Porque sabía que Cambra no lo iba a luchar Y hablarnos Y para saber A qué regional Le iba ahí cada uno Para ir repartiéndose A las regionales ¿Sabes? Porque yo a SRK Desde el principio Lo tengo puesto En la... 100% Es que podría entrar También También os digo una cosa Una cosa importante Del ascenso este año Porque es que este año Si Gazzir No llega a haber aparecido El ascenso hubiera sido Totalmente distinto Y en vez de estar 4 o 5 peleándonos Estaríamos 10 Este año Como no aparezca Así Porque normalmente No sé qué pasa Pero macho Repul tiene la profecía Y siempre pasa Tío Todos los años pasa Pero es a priori Es a priori hermano Esa persona de la que hablas Es SRK A quien van a sacar Este año la gente Pero SRK No viene tan nuevo SRK no viene tan nuevo Para ti no es nuevo Pero Gazzir En Asturias Tenía el mismo perfil Que tiene ahora mismo SRK en Madrid Aunque tenga un poco Toma de reconocimiento Pero SRK Pero SRK lo aman SRK las redes lo aman SRK tiene 6.000 seguidores Tete Tú ponte que SRK tiene 6.000 6.000 seguidores visibles Visibles Eso es lo que voy Pero en Instagram Hermano Lo de los seguidores Yo diría que es muy relativo Porque es que Jesús y yo Salimos de una Red Bull Y ya quedándonos Tercero y cuarto Y agua brutal Y es que teníamos 6.000 también O así Ya Pero ya estaba Eso no es lo que voy ¿Sabes? O sea yo para mí SRK yo creo que para mucha gente Es desconocido realmente Fíjate Pero a SRK Si le quieren dar molde Se lo van a dar ¿Sabes? Eso es otro hermano Como te quieran dar O sea Tú empiezas a ganar En el momento que a ti Te quieren dar Claro Si no no ganas Eso es lo que pasó con Gazzir Obvio, obvio No aparte Gazzir No vamos Y quitando que Gazzir Para mí Por ejemplo Hermano Gazzir es buenísimo Sí pero una cosa no quita la otra Gazzir es una bestia Es que la han inflado También es un hecho No sí Yo no sé si la inflaba Yo creo que no la han inflado Yo creo que no la han inflado Yo creo que no la han inflado Es SRK Yo hermano O sea Gazzir tiene una cosa hermano Que yo creo que no se va a ver nunca más Hermano Nunca más Es que es una persona Que iba como desconocida Y también como favorito O sea porque hermano La gente que sabía Sabía que iba como favorito Y hermano La semana anterior a Red Bull Estuvo en Madrid Estuvo en Madrid Le tocó con Vene Tenía una gira de no sé qué Hermano Un demonio hermano Era un demonio Pero hermanito Fue más bruto Más exagerado Jesús Pero hermanito Claro Es que Gazzir Gazzir lo que le pasa Es que para mi gusto Aparte de lo de Red Bull Para mí lo de inflarse También le acompañaba ¿Sabes? Quitando que sea un demonio Porque por ejemplo Antes de Red Bull FJ Capo No sé quién más No sé qué Ya ponían La futura promesa La no sé qué Va a ganar la Red Bull Va a ganar la Red Bull Va a ganar la Red Bull Y yo decía Dios hermano Es más Aquí tengo que decir Que yo le dije a Harden Que eliquiese a Gazzir Fíjate En primera Yo fui el que le dije A que Harden le ganaba Además que Harden estaba duro Y yo Es que le dio una muy fuerte Sí Le dije yo a Harden Le dije yo a Harden Harden elíjero Que yo no sé quién Lo están inflando A muerte A ver quién es ¿Sabes? Porque yo yo creía que Pero que va hermano Es que tiene algo En el escenario Tiene algo mágico Es que para mí Desprende un elo de ganador ¿Sabes? La apuesta en escena Eso se le ve No pero por ejemplo Para apuesta en escena Menak Yo me siento más Yo me siento incapacitado De ganar a Menak En un escenario Por la apuesta en escena Pero a Gazzir no Pero a Gazzir A Gazzir la experiencia No la acompaña Todo lo que dice Lo dice como un elo de ganador Loco ¿Sabes? No pero es que además Te saca Gazzir Lo hace sin que se note mucho Pero normalmente Responde en la segunda línea Y la cuarta te suelta Un barrote que te cagas Y es coherencia 100% Ese niño es otro creado Le acompaña muchas cosas El efecto niño El nivel que tiene Que no hay que obviarlo La voz que tiene Porque parece muy componente Para lo pequeño que es Saca una voz demasiado bestia Sí O sea hermano Es un chaval de metro 60 Hermano Que te alza la voz Hermano Y parece tu padre regañándote Parece Menak Hablando ¿no? Hermano O sea Yo en un escenario No quiero a Gazzir Ni muerto Hermano O sea Le falta Darme con la chancla Y pegarme en la cara Hermano O sea Yo me lo creo Si me gritan me lo creo Y es un chaval así Hermano ¿Qué opinión tienes Sobre la gana? Dime bro ¿Qué opinión tienes Sobre la gana? Yo creo que Yo creo que El bucio es Tío Bueno Le nota también Que improvisa Está guay Pero también te digo Por ejemplo Cuántas batallas Que puntúan Ha ido Gazzir de invitado Y Menak Ha tenido que hacer La regional Obvio Y Jesús Ha tenido que hacer La regional Por ejemplo Yo creo Que hubiese sido Más divertido Si no le hubiesen Dado esa opción Y que hubiese tenido Que luchar en regional Y tal Porque es muy bueno Pero también te digo Que es un tío Que por ejemplo Contra un colega mío Zurzur Perdía ¿Por qué? Porque es más fácil Decirle a Chuty Chuty Perdiste con no sé quién En la internacional No eres Dios A coger a alguien Que no conoces Absolutamente de nada Que te está improvisando Y a ver cómo sales Porque Si que es verdad Que cuanto más nombre tienes Más tienen por donde tirar Bro Así es Hermano La culpa de esto Es de las De las organizaciones Las organizaciones No, no, no Son de las organizaciones Pequeñas Que en un principio Van de Nosotros apoyamos a la calle Y vamos con la calle Y tal Y son los primeros Que invitan Porque es que siempre Porque claro Vale, sí Somos de calle Y tal hermano Pero tú Te vas a tener que clasificar Y switchpaint Y switchpaintir Para Gacir No, porque hermano Al final les da nombre ¿Sabes? Eso sí funciona fácil FRF dice No hay invitados Para el ascenso Punto Y ya está A mí no puede haber invitados Es que debería ser así Porque no justo Que Jesús Esté aquí en una regional A la clasificarse Y Gacir Ir de invitado No, no Si a mí no me han invitado A ninguna Pues ya está A ninguna FRF tendría que decir Eh, se acabaron los invitados Hermano A mí me han invitado A Freedom Fighter Y porque se cayó uno Pich Imagínate Ahora que estamos hablando De número de freestylers Que hay muchos aquí en España De alto nivel ¿Creéis que sería viable Y que sería posible Una segunda división De FMS España? Yo creo que no No por el apoyo Yo por el apoyo Por el apoyo Pero si tú haces Es que hermano Mira Esto no es una liga Pero ya que la he sacado Es una idea Que siempre he tenido En mi cabeza Yo siempre me he imaginado Un evento En el cual Tú coges A los ocho mejores De escenario Se supone de España Y a los ocho mejores De calle Se supone de España ¿Vale? Tú lo haces así Lo que tanto dinero tienen Que hacen fecha de evento Y ahora tú haces Un ida y vuelta Un ida en escenario Y una vuelta en calle Hostia que bueno Yo pienso que ese evento Sería una locura Y se verían las carencias Y virtudes Que tiene cada uno Y ahora cambias El típico curado Que tú pones en calle Es el que te va a votar En escenario Y el que hay Y el que hay en la FMS Y el que hay en la FMS Te va a votar en la calle Uff Pero eso Ahí te expones Pero justo Hermano Es que en calle es muy difícil El tongo Es mucho más complicado En calle En calle yo creo Que cuando uno gana Gana bien Claro Cuidado que está la posibilidad De dar réplicas Hasta que Eso sí Pero si te meten En calle Es una paliza Si en calle Te meten una paliza Se sabe Hermano Se sabe Pero en escenario Hay mil cositas Que pueden agarrar Hermano Joder, Cristian Es en escenario Hay mil cositas Que puedes agarrar Hermano Para que una paliza Parezca réplica O de lo ¿Sabes? Quiere fumar Por encima de la cámara ¿Eh? Pero ¿Haríais una Segunda división? Ven aquí A ver Lo de la segunda división Pues tío Al final el ascenso Es una especie De segunda división Sí que se podría hacer Sí que se podría hacer Eso es el cámara ¿No? Cámara no la ley Eso es el cámara Ha sido sin querer Vale Pero baja Baja el volumen Baja el volumen Es el mejor No sé qué toca Es un cámara El cámara con la tecnología Mira tío El cámara con la tecnología Madre mía Mira tío El cámara con la tecnología Madre mía Cambra Ya está Ya está Ha cortado Dime La vaina Al final la segunda división Es el ascenso Pero ¿Qué pasa? Yo creo que sí que se podría hacer Una segunda división Y un ascenso Mucho más Relax Y el ascenso fuera A la segunda división Claro Entonces De la segunda división Igual Pues subirían los tres primeros Y los tres segundos Igual Jugarían el playoff Y Y todo igual Eso yo creo que sí que sería viable ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy La mayoría de organizadores Lo único que quieren es dinero Quieren Cuatro nombres buenos Y a partir de esos nombres Se creen que van a llegar A llenar la sala Como ejemplos Que se han visto en España De una batalla que hubo Una estafa Increíble Que desde el principio Se sabía quién iba a ganar Y todo Que eso fue una estafa Lo de Mister Ego ¿No? Claro En ese momento Te das cuenta Que dices Hostia No lo están organizando Porque vayan a ser un locurón Lo están organizando Porque quieren pasta Eso sí Pero monetizaría ¿Monetizaría la segunda división? O sea ¿La haría gratuita? No hermano No No, no, no O sea Una cosa te digo Nada gratis en el freestyle Ya No des nada gratis Porque todo el mundo Vende entradas Tío Todo el mundo Yo no gano dinero Con las batallas que monto Ni con la nacional Lo haces en calle Porque lo haces en calle Luego la nacional es en escenario Yo lo hago totalmente gratuito ¿Pero vendes entradas? No Sí, pero si tú haces Claro Eso a lo que me refiero Da igual hermano Yo creo que ahora mismo El freestyle En el punto en el que estamos Los cuatro Aunque cobremos muchísimo 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 menos Que los que están arriba Es un trabajo hermano Totalmente Pero eso no conlleva Que tengan que cobrar una entrada Bro Hay maneras y maneras También de buscarse Financiación Si tú coges A A cuatro chavales Con nombre O le Ben Estuti Es con Eblon ¿Vale? Los pones ahí A eso le sumas Los que se han Identificado Lo que haya pasado ¿Vale? Y se te sube Pues eso Mena Que se recae Swisspade Gazir Y bueno XXX personajes Que con mucho nombre también ¿Vale? ¿Tú crees que eso no vende? Eso puede ser una nacional De Red Bull Bro Y yo fui a ver La de La de La nacional Que ganó Bennett La fui a ver Me regaló Las entradas Que ganó En la pre Red Bull Que eran en la zona Super VIP Y bro Yo no pagué Pero todo el que estaba ahí Sí Y eran 150 euros Por cabeza Hermano Y estaba petao Petao 180 180 pavos Tío Por cabeza Y petao Hasta el culo Hasta la boca Hasta la boca Hermano Pero la pregunta es ¿Tú cómo haces una seguridad? Y no solo eso Sabes lo peor ¿Sabes dónde hay más dinero? Dime cámara ¿Sabes dónde hay más dinero? En que el que paga eso No suele pasar de una de 15 años Y ahí puedes entrar Hasta los 16 con acompañante Si eres menor Entonces esos 180 Multiplicalos Por el padre Que ha tenido que ir ahí Es que es un canteo La pasta que se mueve con eso Una vaina Una movida Te digo Yo cuando estuve En el Meet & Grid de FMS A mí me pedían fotos Gente de 65 largos Que sabían mi nombre Sabían lo del ascenso Sí Sí O sea Y madres Madres de 50 años Majo de peña Por el nieto Por el hijo Jesús, ¿qué querías decir? Por el hijo Porque estaba viéndolo ahí No, que eso Tú como cuadras una segunda división ¿Sabes lo que te digo? No elegirlo Porque si no puedes elegir Tendrías que hacer Un ascenso No No Tú imagínate No Tendrías que hacer un ascenso normal A primera O sea Este año No, no Dice Claro, claro Pero es que me refiero A que se tiene que plantear De un año para otro En plan Este año Habíamos subido García, Suispen y yo Y ya se quedarían Los otros 10 Del 4 Lucharían por un ascenso En el que debería haber Muchas menos competiciones Eso es lo de menos Eso es lo de menos El seleccionar a los raperos Es lo de menos Yo te digo el tiempo Bro Porque tú tienes ya una FMS ¿Vale? Sí ¿Y tú cómo vas a hacer Que el público quiera ver Una segunda división Teniendo FMS? Hermano, es una al mes Pero la segunda división Es otra Y tú tienes que cuadrar Tú para cuadrarla Deberías de quitar La Street Warrior Claro Hazlo en ese día El día de antes Y hacer la segunda división En calle No, hermano No, no, no O sea, la primera Y la segunda división Lo único que tendrían en común Es el contacto Pero si una se hace El 15 de mayo Con su Street Warrior El día de antes En la FMS Pues una semana O en dos semanas Se haría la segunda división Y haría otras dos semanas Para otra FMS Para ahorrar gastos Yo lo haría el día de antes Incluso en el escenario Se quita la Street Warrior Se hace una segunda división En calle o en escenario Me da igual Y ahorrar gastos Porque No, pero Nunca va a ser posible Una segunda división oficial Yo creo que no es factible Para nada No es factible SRK O sea, hermano Pienso que no es factible Económicamente hablando Es una realidad Y luego, hermano O sea, si fuera un parque Pues bueno Pero, hermano ¿Quién va a pagar una entrada Por ver un Jesús LC SRK Cuando no vamos a hacer gratis En un parque Y se ha dado siete veces Porque la segunda división ¿Qué va a ser? Los chavales de parque Que nos hemos visto la cara Diez veces O sea Quiero decirte Y es que para hacer eso Deberíamos dejar Debería dejar de bajar Deberían dejar de bajar Todos al parque Para que se pudiese hacer eso Para que haya novedad No es factible No es factible No se puede Porque Hace lo que quieras Que hacienda FMS Si lo que quieres es vivir del freestyle Hacienda FMS Y si no Pues haz lo que quieras Es que lo decides tú mismo ¿Sabes? Pero yo creo que Si no hay FMS No hay otra cosa Hablando de parque Cámara, por ejemplo Haberme tú este melón ¿Dónde está el mejor under del país? ¿Dónde está el mejor underground? ¿El qué? Perdón La mejor calle del panorama Actualmente ¿Quién la tiene? ¿Qué provincia? Yo lo tengo claro A ver Yo también ¿Puedes decirme? Abrirme Yo lo tengo Pero Málaga me mola mucho Tío Para mí Alicante Hermano Málaga Me mola mucho Málaga Me mola Joder Es que a nivel de parque Tío Depende también De la batalla Bro Hermano Una cosa te digo Tú te metes en general Rap Alicante En cualquier batalla De 16 Que ha aparecido un chaval Hermano Y rapea Que parece que lleva 10 años rapeando En Alicante Rapean Tío Ahí sí que rapean Y el parque de Alicante Rapear allí Es un placer Hermano Es que estás rapeando Y todo el mundo Te está moviendo el cuello Desde que entras Da igual que No sueltes un punch increíble Que si lo sueltas bien Están ahí Me mola Jesús Es que para mí Jesús también es relativo Hermano Porque es que tú Mójate ¿A quién bajas? ¿Cómo que a quién bajas? ¿Estamos hablando Con todos sus exponentes activos? Sí Estamos hablando Por ejemplo Miro Málaga Y yo pienso En ti Pienso en Harden Pienso en Tirpa Pienso en el Flops Claro Si lo ves así Si lo veas así Para mí Te sacas el dedo así Y han muerto bro Si lo veas así Para mí Málaga o Madrid Pero más Málaga Si tú sacas todos los exponentes De la calle Para mí es más Málaga Madrid ya no tanto bro No Yo digo Con todos los exponentes activos ¿Sabes? Porque Es que la cosa de Madrid Hermano En calle Está de él El chaval es a mí Me mola que te caga Están ellos dos Es que Hay una locura De gente El Zur Zur tiene un arte Que flipa Diciéndote las cosas ¿Sabes? Pero Madrid Creo que ya no es lo que era ¿Verdad? SRK No pero hermano Yo lo que pasa O sea En Madrid pasa una cosa Que es lo más importante Hermano Que es que no hay visibilidad Hay gente muy buena en Madrid Por ejemplo hermano Víquel J. Víquel es buenísimo hermano Pero tú llevas a J. Víquel A Alicante hermano Y le conocen tres del parque Le conocen tres Entonces tú cómo puedes pensar Que una ciudad es la mejor Si no conoces a nadie Tú conoces al que sale fuera ¿Quién sale fuera? Claro ¿Quién sale fuera de Madrid? Cambras Salgo yo Entonces al final Son las caras visibles que tienes Pero para mí Madrid Tiene mucho Aarón El ingenio Lander Jesús Bueno Flops por ejemplo En ese sentido ¿A dónde haría Flops? Ya Pero Flops ¿Para quién tiene visibilidad? Para nosotros Que realmente estamos Un poco más puestos Tú pregúntale a un chaval Random de Madrid O un chaval random de Alicante No sabe quién es Y te dice ¿Quién va a ganar una batalla? Bueno de repente Mister Ego o Flops Y dices Mister Ego sobrao Pero porque no sabe quién es Flops Así es No pero También te digo Es para los del parque Sabes a lo que me refiero yo También te digo Que Madrid Deja el listón muy alto bro Full Rap ¿No? Sí Madrid creó la Full Rap bro Y dejó un listón bro Que yo creo que es muy difícil de borrar hermano O sea Claro Claro Es que tú veías una Full Rap de antes Y de 16avos estaba caliente la cosa bro Y ahora por ejemplo aquí en Madrid Hasta las semis Hasta las semis Como esté ahí un poquito la cosa Un día que no baje mucha gente tampoco Hasta las semis no te encuentran nada duro por así decirlo Ya Sin embargo aquí esa gente Esa gente ha ido desapareciendo Ha ido apareciendo Gente en otro sitio Y han seguido constantes Pero aquí en Madrid Dime quién sigue de hace 4 años Por ejemplo Madrid ya no es lo que era Pero ahora mismo yo creo que la batuta se la llevan Málaga y Alicante Y si tal Un poquito de Barna Pero Málaga y Alicante ahora mismo están En cuanto a Anders se refiere Sí Es tan duro Yo no sé A ver En general yo creo que Al final Fuera de gusto y tal Yo creo que Málaga Yo creo que Málaga La cosa de Málaga Hermano La cosa de Málaga es que tiene mucha visibilidad O sea Quiero decirte Sale uno bueno en Málaga Y la gente lo conoce Porque tiene una batalla con 20.000 30.000 visitas También es verdad que el Ortiz Es que el Ortiz es una máquina Sí, sí, sí Para visibilidad Y de pronto sale La mejor exhibición del mundo Batallón de los dioses Para mí no es un máquina Para mí El chaval está bendecido Loco Da igual Él te puede poner Te estamos hablando Que trae A Yo que sé A Fisco Y a Rayford Yo que sé Mismo Y te van a hacer la batalla de su vida Bro A pasar detrás Pero bro Mira la última exhibición Donde además participaste Es una locura Eso es Ahora mismo De las mejores exhibiciones Que se han dado lugar En el Under Pero es que Málaga Te daña una cosa muchísimo Hermano Que es el ambiente Hermano Yo la viví de público Te lo juro Yo la viví de público Y todavía Todavía tengo la sensación Por dentro De cómo la viví Hermano Nunca Hacía mucho tiempo De verdad Con todas las batallas Que yo he visto Que no disfrutaba Tanto una batalla Es más Cuando me tocó entrar Yo estaba Porque no estaba La exhibición del SRK Y el NQP Contra el Tirpa Y el Arroz Dios chaval Hermano Yo no tenía Ni la mente puesta En que yo iba a batallar Yo solo estaba bien Yo vi el minuto Del Tirpa Y digo Tío lo que ha hecho Y ahora coge el SRK Y hace eso Y digo Pero qué le pasa Dios como en Tratirpa Ese minuto Los flipas Es una brutalidad Los cuatro están buenos Y luego Cambridge y Jesús También aportan muchísimo En esa batalla Para mí Nosotros éramos un extra Por la cara Porque para mí Estuvo el añadido genial O sea que Desde aquí Ahí tiene Ortiz Un aplauso para ti Mano ¿Qué es sanitario? Eso es a las 10 Esta noche Otra cosa que quiero Hablar con vosotros Es la evolución Y la evolución Y el estancamiento Que sufren algunos freestylers ¿Hasta cuándo se puede Alargar la vida En activo De un freestyler? Porque por ejemplo Para mí Voy a poner uno BTA Tocó techo hace mucho O Wolves Que se acaba de retirar Y creo que ya no tenían Mucho que aportar A la competición Al freestyle Cada cual puede hacer Lo que quiera Pero a la competición ¿Cuándo creéis Que un freestyler Tiene que decir Mira Pues doy un paso A un lado Y ya pues Juego a las mortas Tu carrera de freestylers Dura ¿Es RK? Bueno Eso es más verdad Que lo mío Pero tu carrera de freestylers Dura hasta que el público Se aburra de ti hermano Para mí No hay ni uno hermano De la élite Que sea peor Que hace un par de años Pero la expectación Que generaba Zasco Hace dos años Para mí Zasco Es mucho mejor ahora A mí mira Zasco personalmente Se lo ha tomado bastante mal Porque incluso me bloqueó Yo dije que Zasco Para mí Ahora está algo estancado Y que el nivel Que dio un parque Es el pico más alto Que ha dado Y que no lo va a volver a dar Pero yo creo que eso es un hecho Hermano Para mí Zasco es papá hermano O sea quiero decirte Zasco es papá hermano Hermano es papá hermano En un panorama Hermano En el que todos hacen lo mismo Coge su polla gorda La planta en la mesa Y dice No te digo que no No te digo que no Pero es mejor Zasco El de ahora O el de 2015 2016 El de ahora El de ahora Me pareció Loco Antes Zasco estaba hinchado Porque fue el primero Que hizo eso Compare creó Una generación entera Totalmente Compare fue un documento Que era el más famoso De España hermano Era increíble Estamos Estos viendo la recomendación Hermano Lo compare Con todos Y silábicas No hay Pero hermano No sé si os acordáis Cambra No sé si os acordáis Que Compare fue El inspirador De los vídeos Estos De analizando Las métricas Con color O sea Yo me acuerdo En el primer vídeo Del compare Me lo puso el Robledo Y me dijo Mira este pavo Como rapea Bro Que te lo gana Está explicado Y dije A ver Te lo he cortadito Te lo he explicado Hermano Y lo veías ahí Con las letras Así Remarcado en verde Rojo Amarillo Morado A lo mejor En Zasco No tenemos unanimidad Pero por ejemplo En Wolves En BTA Creéis Que Eso te voy a hablar yo Hermano Una cosa te voy a decir A mí Wolves Me parece muy bueno Tío Y cuando la gente Estaba diciendo Que estaba siendo peor Yo para mí Lo veía con el mismo nivel Pero habría perdido Esa cara de niño Pero hermano Wolves es bueno Habría perdido el efecto niño A Wolves Lo que le mató un poco A Wolves lo que le mató un poco Fue Mira Empezó fuertísimo Se llevó a Inver por delante Hizo en Barcelona Algo muy difícil Bro Que es ganar una Red Bull Desde cero En plan No se le conocía casi nada Y su primera nacional Yo creo que le condicionó un poco Al resto de batalla Yo creo que ahí empezó A mantener un nivel Pero no El punto álgido Que haya tenido hasta Hasta ese momento A mí me parece que no estaba muerto Ahora que se ha ido No estaba muerto No, no, no No muerto bro No muerto Seguía siendo muy bueno Hombre, es muy bueno Es muy bueno bro Pero ya la gente no le miraba Con la expectativa de antes bro Y eso quieras que no El de ir de favoritísimo A ir a Puede ganar Créeme que condiciona mucho bro ¿Eso le pasa con SRK? Es que es lo que te digo hermano O sea, para mí Wolves no es peor que hace un año O peor que hace unos meses O peor que hace lo que fuera hermano La cosa es eso hermano Que tú generas una expectación Cuando el público deja de verte Con los ojitos de eres la promesa Sino que ya estás consagrado hermano Ya de repente No está Wolves Aparece un Gacir Y cuando Gacir en dos años Hermano Ya sea tan bueno que no sé qué Aparecerá un X Y es así hermano Y es la putada del freestyle Que o sea Si te das a conocer hermano Por un tirón Ojalá sea yo tío Pero si te das a conocer hermano Por un tirón de estos No es tan bueno hermano Porque llega un punto En el que ya no sorprendes Y puede ser mucho mejor Jesús Me voy a comir Jesús a ti te lo quiero preguntar Pero con el caso de BTA Que creo que lo tienes más cercano Para mí es que hermano Depende Para mí Es que ellos lo están viendo Con las características De meter al público ¿Sabes? Nosotros estamos hablando Del nivel del freestyler Y para mí no Pero hermano Está súper legal Yo creo Bueno depende hermano Tú como tú lo juzgues Para ti está con buenísimo ¿Verdad? Es papá hermano Exactamente No es buenísimo Es papá Loco la cosa va por sensaciones Jesús Para mí Para mí Lo que a mí me mueve En este caso Yo soy más bueno Más malo Depende de La ilusión Y motivación Que tengas ¿Sabes? Yo por ejemplo Estoy ilusionado Por una batalla No por esa batalla A mí me están motivando Mira En la exhibición Por ejemplo ¿Vale? Yo me estaba motivando Y cuando entré Entré motivado Con ganas ¿Sabes? Yo decía Es que quiero rapear aquí Pues tú piénsalo A las grandes ligas Yo pienso que en el momento Que tú dejas de tener Una ilusión Por lo que haces Y una motivación No es que empeores Es que no le pones ganas En crear algo nuevo A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado eso Con la ilusión Te lo digo yo La mente La mente del que crea Hermano Depende de la inspiración Y si la inspiración Para ti es Lo que estás haciendo Y ya no te inspira No puedes crear nada Sí Yo creo que lo que le ha pasado Tal cual Para mí Sí Pues para mí es bueno Hermano Súper bueno además Sí, sí, sí No, a mover la temática Que se hizo hace poco La de lo La de yo Los Reyes Magos Tío Es que Es una locura Es una locura Son cuatro Cuatro Ya hermano Pero tú Quesada que eres ahí Juez máximo crítico Tal Eh No deberías Cuidado O sea Creo que no deberías Valorar Sí, bueno Ha hecho una locura Pero entonces Para ti no es bueno No ha caído Pero hizo una locura No, a ver Yo cuando digo Que involuciona No quiero decir Que ahora es malo O es un paquete Que es que a veces Se malinterpreta eso Por ejemplo Zasco para mí Sigue siendo bueno Pero no es lo que era En 2015 Walls para mí Es bueno Dentro de lo que cabe No al nivel de Zasco Pero ya tampoco Es lo que era Y BTA para mí Ya dejó de ser bueno Directamente Hay niveles y niveles De estancamiento E involución para mí Hay otros que ya se están Desde hace mucho tiempo Y que se quieren agarrar A FMS O a lo que fuere Por lo que te has dicho Por el tema de plata Pero es que es eso Pero es que Es que es eso Intentan ligarse Para decir Hostia voy a rascar Lo que más pueda El freestyle Menas Fíjate lo que estás diciendo Que para ti es eso Y si para ti es eso Y pensando que para ellos Es eso ¿Por qué Walls Que seguro cobra más Que lo que tú vas a cobrar Este año No rapea con las ganas Que tú vas a rapear Nada más llegar Por eso Porque sea No, espérate Espérate Tío Yo muchas veces Nunca digo Le voy a meter un palizón A este Porque no sé Qué va a pasar En cuanto suene la base O sea No lo sé Entonces Yo no sé Con qué ganas voy a entrar En ningún momento Pero es que 10 minutos antes Tampoco lo sé Y que luego además ¿Qué pasa? Pues que cuando tú entras A FMS Ya sabes Que vas a tener un sueldo Y la palabra Sueldo Para nosotros Que estamos yendo a un parque Es una palabra fuerte Hermano ¿Qué fuerte hermano? ¿Pero tú quieres perderlo? No, pero no es lo que te quiere decir Que lo quieres perder Pero es que te importa menos la batalla Que lo que vas a cobrar después Tío Yo pienso que es eso Porque es que si no Todo el mundo seguiría siendo buenísimo Y a muerte Y bajarían al parque No En Chile Mira en Chile hermano En Chile son El menor Han subido esta semana Síguete vídeos Del menor rapeando en calle hermano En Chile es la hostia No veas Pero que es la motivación Hermano Es la motivación Que tú pienses lo que va a cobrar bro Mira Es depende de la expectativa Y el punto de vista Con que tú lo veas Tú lo ves con Voy a cobrar esto Yo lo veo como Tengo que hacerlo bien Para seguir cobrando esto Hombre, claro, claro No, no, no Yo no te estoy diciendo Que yo lo vea así Hablando de un plano general No, sí, sí Que en plan Que para mí Eso no es una desmotivación Pero ¿sabes lo que pasa? Que Wolves dice Mira, pues yo me voy a hacer música Y a seguir ganando dinero Pero Claro Y Beta Beta No podía hacer eso Ahora mismo Decir Voy a hacerme una carrera musical ¿Sabes? Tiene que afegarse Una cosa que Una cosa que te digo yo En plan Esta gente O sea, por ejemplo Al final Yo creo que yo Por ejemplo Me encantaría Darle mediación a mi música Porque es el principal objetivo Pero por ejemplo Wolves tiene No sé 500.000 seguidores Puedo ponerte un ejemplo En YouTube Esos 500.000 seguidores No son de la música Son de las batallas Claro ¿Pero se los lleva la música? Sí No Ya verás Yo creo Que eso es un fenómeno Que cuando deja las batallas Bajas No Mira Trueno Trueno haga lo que haga Da igual Sí, pero Trueno Pero es que Trueno Es un fenómeno aparte O sea, Trueno no me lo puedes comparar Con ninguna actuar Wolves también Pero a una escala Más reducida Wolves tiene Un fenómeno fan también No al nivel Sí, pero el 80% De su público De batallas Y son de su batalla Y lo van a seguir siguiendo Pero no van Yo pienso que no va a ser tan Fuerte, fuerte, fuerte Totalmente Otro asunto de fecha Lo mismo Lo mismo Yo lo que creo Yo lo que creo Que lo que le va a pasar A Wolves Es que se va a mantener Con los seguidores Que tiene Lo mismo pierde alguno De estas de Ah, pues no hace batalla Ya, pues Sudo de él Pero no va a ir encrechendo Ya O sí Porque tienen muchísima Muchísima Ya, pero tienen muchísima Publicidad de menos Ya, eso sí Eso sí Tú solo piensas De un tío De un tío que va a FMS Se va a batallas Internacionales Se mueve por todos los lados La gente le empieza A seguir en Instagram Le sube algo de una canción Se meten a verlo Ya dice Hostia, me gusta Lo que hace Pum, me suscribo Ahora quítale Esa promoción Total Totalmente Totalmente ¿Cómo lo va a hacer? De todas formas También cuenta con el fenómeno De el género musical Que está haciendo Que es verdad Que le está gustando A mucha gente Está yendo a festivales Yo por mí A mí me cae muy bien Muchísima suerte para él De puta madre Sí, que le doy a lo mejor En todo, bro Muchísima su carrera musical Por otro lado Y es más, hermano En la élite hay mucha menos envidia Que en la puta calle Muchísima menos Y cuando estuve en Red Bull Me di cuenta que ahí A ver, está siempre la envidia Esta deportiva Pero fuera de eso, hermano Aquí es Si es que al final Málaga es una mierda Porque es que Granada es mejor Y Jaén no sé qué En plan Y hay mucho más envidia Que arriba Yo pienso igual Es que en la calle Ahora mismo no es un desfase, bro Gana Yo En plan No te acuerdas que yo Me fui a presentar A tu nacional Que sabe Me fui a presentar A regionales Y la primera La primera la perdí ¿No? Algo que te pasó con escape ¿Puede ser? No, no Literal La perdí Así Y dije Vale No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? Pero la pierdo en Málaga Luego me veo la batalla Y digo Joder, tío Pues para mí Gucho ¿Sabes qué? Yo respeto mucho La opinión de cada uno Y yo nunca me voy Diciendo nada malo al jurado Ni nada malo al Pero es como decirte, tío Como tú tienes ese fenómeno Y tú intentas mantener El parque de Málaga arriba Yo no solo Porque, por ejemplo SRK SRK y Cambra Hacen que Madrid siga viva Y yo, por ejemplo Intento con NQP Con Tirpa Bueno, Tirpa menos en calle La verdad Pero, Aarón Que en Málaga se siga pensando Que la calle es difícil Pues tú bajas ahora Y da igual quien te toque, hermano Sí, te puede ganar cualquiera Es que da igual, hermano Yo me he visto Mira el winter este Que apareció el otro día Jesús Ese tío es el claro ejemplo Ese tío en parque va a ganar mucho Apareció un tío el otro día En una batalla de Málaga Pero no conocía de nada, hermano Y a El Simen Le dio un repaso de flow A El Simen, eh Rapeando Sin cantar Flipas Pero eso a qué crees Que se le da A la toxicidad del público De las batallas A la rivalidad Entre provincias Bueno, es que a mí me mola La calle, tío Porque la calle La veo más justa Y más objetiva, tío Hostia A pesar de que se den Más réplicas Más réplicas Hermano Es más objetiva Bueno, Juan Según lo vean Yo veo una cosa bien Del formato FMS A mí me gusta la puntuación Porque al final En una batalla en calle Votas por sensaciones Un cambra-mena ¿Quién ha ganado? Cambra, hombre Pum, la vota directo ¿Qué pasa? Que en el otro momento Cuando estás poniendo Uno Pues has tenido una sensación De que para ti es un uno Luego un dos Luego al final te sale Que por ejemplo Ganaba a Cambra Pero yo tengo Diez puntos más Y es porque en ese momento Tú has tenido esa sensación, tío Entonces Al haberlo apuntado Porque cuando pasan los veinte minutos En una batalla de parque Si hay minuto yo Dos minutos Cambra Y un minuto yo Es muy, 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 muy probable Que gane yo Porque termine, tío Obvio, por eso hay que cerrar siempre Claro, claro Y cierre duro Pues yo siempre elijo en tres medias ¿Sí? Sí, me gusta tirarme dos minutos seguidos En plan Bueno, sí Pero eso sí Pero está claro Que yo creo que para las batallas Quien termina Obvio que parte con un poquito de ventaja El que empiezas Totalmente Si cierras fuerte, bro Además, los primeros minutos Cuando te toca empezar Suelen ser un poquito bola de nieve, ¿no? Empiezas un poquito flojo Tomando contacto Pero es que si mi primer minuto es una mierda Y los dos tuyos son buenos Y el mío último es brutal Sí Además Aunque mi primer minuto haya sido una basura Os voy a añadir una cosa Réplica Entra el amerismo en la calle Las réplicas infinitas Eso sí El tema de las localías Jesús se va a otra provincia Y quieren, además del efecto matar gigantes de otro rollo Quieren verlo perder porque es de Málaga Y a lo mejor en Sevilla, Granada, Córdoba o lo que fuere No quiero señalar a ninguno O sea, simplemente digo provincias aledañas Te quieren ver perder, o sea, es que en la calle No, pero es que al final todos, tío Todos Yo ya subí a FMS y yo he estado en el parque, hermano Yo he estado en parque muchos años Y he ido a muchos, muchos parques Y ahora, por ejemplo A ti te querían ver ganar y ahora te quieren ver perder Ahora me quieren ver perder, hermano Y yo soy una de las imágenes del parque de España, tío Tal cual, tal cual, hermano O sea, solo por lo que he hecho en plan Sea más bueno o sea más malo, hermano Al final, yo qué sé Jesús Los cuatro que estamos aquí yo creo que somos imagen de parque Sí, sí, por bien Jesús No, he dicho en plan Bueno, ahora voy a poner un recordatorio Pero yo he dicho que quiero que pierda a Mena Siempre, tío Y ya está He escuchado ¿Qué voy a decir eso? No, pero mira El claro ejemplo Que tú estabas, si no me equivoco Fue el día que fuimos a Valencia A la 5 para 5 Sí Para mí ese día Llevábamos un equipo Es que Demoledor Y nos costó la vida Todas las batallas En todas nos sacaron Réplica Perdimos una vez Y era como Vale, mejor yo estoy viendo Te voy a decir una cosa En Valencia hay mucha localidad No, pero no por Valencia ¿Sabes? Ya te digo por ejemplo Que tú estuviste, ¿sabes? Sí Que para mí ese equipo Es que mis colegas Y no mis colegas La gente que se enteraba Que íbamos con ese equipo Me decían Exagerando ya O sea Es que para mí era Para mí da igual Es que nosotros lo hablábamos fuera Y decíamos Quién entra en la 3 para 3 Y quién la por pareja Y lo hacíamos Y yo, pues venga Da igual Da igual ¿Sabes? Pero todo el rato Era como Para mí SRK Hubo una ronda Que estuvo Pletórico Y la gente Y la gente no chillaba Ni la mitad Que lo llegaban a chillar Luego, ¿sabes? Y digo yo Tío, ¿cómo va a ser? ¿Crees eso, tío? Es una brutalidad Sí, sí, sí Si el SRK es un loco, tío Quiero hablar de otra cosa Ya que hablamos de fechas de caducidades ¿Creéis que las batallas Tienen su techo? ¿Hasta aquí? Sí No creo ¿Cuándo será eso? La FMS es un techo Yo ya no sé qué decir No, no, pero te quiero decir Yo creo que son En 2020 Ya no hay batallas A eso voy En 2020 no hay batallas No, 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 hermano Tú piensas que el público Ahora mismo tiene 15 años Que dentro de 3 años Tienen 18, hermano Están en todo lo suyo Por mucho que Yo creo que Desde el punto de vista del freestyler Sí que ves un fin Dices, hermano Esto va a terminar Pero es que luego Y ves Los chavales tienen 12 años Cuando tengan 15 años Van a ser más aún Y cuando tengan 18 Más aún Claro, claro Si el público Pero yo creo que A ver, SRK Digo que el público, hermano No para de renovarse Quiero decirte A nivel empresa A nivel finanzas, bro El freestyle no va a acabarse Porque es algo que da dinero Y no para de dar Ahora bien O hay una revolución De freestylers Constantemente Porque aquí nos vamos A acabar Tendo todos En algún momento, hermano O sea Yo no voy a estar Con 29 años Haciendo batallas O igual sí Pero creo que no ¿Sabes? Yo creo que no Pero también Te hablo teniendo 19 ¿Sabes? Entonces, hermano O hay una continua En plan renovación De freestylers Porque el público Está claro que se va a rendir Y dinero va a dar Pero va a llegar Un punto, hermano En el que tú pagas Por ver a Cristiano Y no vas a pagar Por ver a si Greens que en el 2013 Entonces ¿Jesús? Claro Sí Sobre la fecha de que No, yo no pienso Que vaya a acabar En plan Nosotros Nosotros pensamos Que va a acabar Porque para nosotros Es algo bonito Que queremos cumplir ¿Sabes? Entonces Siempre pensamos a mal Hacia nosotros Como diciendo Claro, eso es Por ejemplo Yo ahora No he ascendido este año ¿Vale? Porque aunque no era Mi meta Se estaba dando Pues yo digo No, ve tío Ahora el año que viene ¿Cómo voy a ascender? Seguro que el siguiente Ya nadie va a ir a FMS Ni va a querer ver la FMS ¿Sabes? Sí Y se llena otra vez Estamos negándolo evidente Porque tarde o temprano La van a echar por la tele ¿Sabes? No, no Pero es que se llena otra vez Y es que Esto es lo de las empresas Hermano Esto es Como el Tetra Ahora mismo el techo es FMS Si de verdad FMS entra en decadencia En menos de dos meses Ya hay otro que está haciendo Pum Otra liga profesional Liga de retirados Cuando ya se ha ido chudito Hermano Y esa liga se come a Red Bull Yo que sé ¿Piensas que Red Bull no se ha metido? Ya, por eso Por eso Hay que esperar un hueco, hermano Red Bull Como le concedan Como le concedan realmente Las cosas que le tienen que conceder Y quiere hacer una liga No hace una liga Hace una internacional Trayendo a todos Aquí Y trayendo a todos Los que él quiera ¿Sabes? Cambra Yo creo, tío Que todo tiene Un principio Y un final Y que Este se va a dar En cuanto Todo empieza a sonar Igual Todo empieza a seguir Las mismas Tal La gente se va a acabar aburriendo Ahora lo que es bonito Son las novedades En plan Uh, sube este nuevo Hay esto Tal Un pique Vale, guay Eso está de puta madre, bro Pero va a haber un momento Pero va a haber un momento En el que Si Hoy en día estamos ya Un poquito Al menos los que disfrutamos Del freestyle como tal Estamos un poquito ya saturados De ver todo el rato lo mismo Muchos Muchos estilos Muy 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 parecidos Una manera De rapear Muy parecida Pues Imagínate eso Que están Esas son las influencias De los que vienen, bro Además Además Una cosa Un inciso Dime Que Al haber Al crearte un rol Eh Todo se parte de ese rol En plan Zasco isométricas Eh Ya Ya Zasco isométrico O sea Ahora por ejemplo SRK Es emétricas Y ya es O Bennett O Zasco O sea Es que tú directamente eres Bennett o Zasco ¿Sabes? La copia de En plan Cantas un poco reggae Ya es que eres RZ hermano Y ya en todas las batallas Te van a decir que tú eres RZ ¿Sabes? Entonces al final Es muy difícil Crear un papel Pero es más difícil Aún romperlo hermano Y ya no solo hablamos de papeles En cuanto a contenido se refiere Vosotros como creéis ya Cosas nuevas Y encima triunfando recicladas ¿A vosotros como Os se os ocurre Y se os premia Esa complejidad Y esas Digamos Rimas originales Pues no se premia Eso es improvisar Hay un grave problema Hay un grave problema En sentido que nuestra Nosotros Estamos haciendo la involución Del freestyle ¿Sabes? ¿Cómo es eso? En el escenario Mira Tú cuídate hermano Yo me niego Y siempre me voy a negar Por eso Seguiré perdiendo Toda mi vida A decir Yo que sé hermano Me sale semáforo Y te digo Lo hago a mi antojo Me sale semáforo Porque te voy a dejar El culo rojo Nunca voy a decir eso Hermano Para mi eso es patético Ya Eso lo hablaba yo Con Sweet Pain ¿Sabes? Pero es que Pero es que tú Así te dices luego Fútbol Y tú dices Yo que sé Hermano No sé qué No sé cuánto Y radio Soy el cuarto árbitro Porque indico el cambio ¿Sabes? Ya Ajá ¿Sabes? Y hace todo el mundo Wow Wow Deberían hacer En el escenario Hacen que Que ha dicho Porque esperan Eres un fútbol Porque te voy a dar patadas Como al balón A lo más básico Eso es lo que le pasa a Chuchi Por ejemplo Claro Que la gente se queda así Y luego le aplauden Y dicen Hostia Ana la ha pillado Vosotros que sois rapers Nunca os habéis puesto Con vuestros colegas A rapear Así como si Estuvierais en un escenario Pero en plan Claro Va callas de caña Cualquier mierda suena épica Hermano Cualquier mierda suena épica Yo soy el campeón de Chile En eso Yo de México Puto Ya si te agachas Mena que en plan Hacen pareado Bien hermano Lo dices mirando al suelo Hermano Con el micro así Bueno 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 hermano Es la clave del éxito Lo de las premiadas Tío Lo de premiar ¿Quién te premia? Pues te premia tu ambición ¿Cuál es tu ambición? Que tú tengas 6.000 4.000 seguidores Pero tú Para ti Te sientas premiado Te sientas Que tú Hay gente Que está valorando Lo que tú haces Es poca Sí Pero ya depende De tu ambición No eso está muy bien Eso estoy totalmente de acuerdo Pero yo Lo enfoco de cara Al panorama Es decir El panorama Está valorando una reciclada Y no una rima compleja Por ejemplo Como Chuty Porque si nosotros Si nosotros Hacemos la involución Para que ellos lo entiendan Nunca vamos a evolucionar Si todos arriba Se pondrían Si todos Los raperos Sabes Tú nos metes Imagínate Mete a ellos tres Mete Que hemos dicho Al JV Al Bibi Al no sé quién Y ahora los pone A hacer lo que ellos hacen De verdad Sabes No a la transformación Que tenemos que tener Todos por un escenario Sino de verdad Lo que tú haces en una calle ¿Tal de temprano? Ahora no Pero 6 meses 6 meses adelante A lo mejor El público ya empieza A chillar la frase De verdad Y ya entienden Las referencias Ojalá Ojalá Pero no creo que eso pase Pero eso no va a ocurrir Obviamente Pero no De qué os reís Cabrones ¿Qué pasa El parejito? No, el SRK Y yo Estábamos ahí mirando Nos entendemos Tío Oye Yo creo que Sí Yo veo que tienes razón Jesús Tío Ah, sí ¿Qué pasará? Bueno, no Es que ni la ha escuchado El cabrón Yo estoy aquí Yo estoy aquí ¿Tal de? Cambra Una pregunta ¿Crees que sigue siendo Sigue siendo rap En las batallas? No estoy Rap es Mientras haya una base de rap Lo que veo Cada vez es menos freestyle Vale, pero Tú ponte en el caso Te pongo una base de rap Y empiezo Y empiezo a ponerle Letra de reggaetón ¿Eso es rap? En plan Hermano Reggaetón El reggaetón puro Es rap latino Cuidado El contenido de Por ejemplo Maluma Tú coges Cuatro babies Y lo pones en un bombocaja ¿Eso es rap? Sí Obviamente Bro Yo soy de los que Además El que me conoce Lo sabe Tengo un gusto Para la música Super mega Hiper ultra Raro bro O sea Para mí Cancerbero Que yo Que podéis Por ejemplo Cancerbero es un caso Que me apasiona De lo que es rap de verdad Tío O sea Tú escuchas una canción De Cancerbero Y pueden haber pasado Cinco años Bro Que lo mismo No te habías dado cuenta De un matiz Que dice ahí Y lo pillas Y dices ¿Pero cómo coño? Llevo escuchando esta canción Cinco años tío Y no me había dado cuenta De esta frase De por dónde iban Y tal Y quizás porque En ese momento No No está pasando Por un momento de tu vida Que te haga entenderlo ¿Me entiendes? Si hay gente que escribe Que escribe Fino ¿Sabes? Y después Sí que hay gente Que también es rapero Pero que no escribe tan fino Que es todo Más mascado Extrapolándolo a la batalla ¿Siguen siendo rap? Pues igual tío Hay gente que te lo hace De una manera Que es prácticamente imposible De saber cómo lo hace Y después hay otra gente Que Pues que lo hace De una manera más sencilla Haciendo lo que el público busca Pero Básicamente hoy en día La El mejor rapero del mundo Lo es gracias a un público Bro Y Y ese público Tienes que saber cómo es ¿No? O sea Antes tú bajabas Una Red Bull De piezas y eso Daba miedo estar entre el público Solo había raperos De verdad ¿Me entiendes? Hoy en día Yo estuve en la Joder Tú vas a una nacional De Red Bull Hermano Y estás fuerte Solo se escucha Bad Bunny Se escucha Maluma Se está escuchando eso ¿Por qué? Porque van a haber insultos Bro Va a haber gente insultándose Ya van niños a haber insultos Le suda la polla al rap A la mayoría Bro Va a haber insultos Hombre claro Y es lo que hay Hay que ser consciente De ello Hay que ser consciente Hay que ser consciente Pero vamos es eso Para los demás Es que ahí viene Que yo diga Que yo he bajado O sea en plan En el nivel Es que La exigencia No es el nivel O sea El caso es que La exigencia No está en el nivel Pero bro Si tú estás luchando Por llegar a un sitio Y El caso de Menak Por ejemplo Y se da cuenta Que lo que hace en el parque En el escenario Es contraproducente Bro Ya Si tú tienes un límite Un sitio a donde llegar Tienes que moldearte Es como todo bro O sea Totalmente Esto es así No es lo que le Lo que le está pasando a Menak Y lo que tiene que hacer Menak Ahora con más Con más profundidad A moldarse el formato Pues yo soy el rapero Menos rapero del mundo La verdad Eso que Eso que quiere decir Yo no escucho rap Ni a tiro ¿No? Yo muy poco Cada vez menos Solo uno Solo hay alguien Que me para de escuchar Leía al pieza ¿Y qué escuchas? Aparte de pieza Me mamo a pieza El disco me lo habré escuchado 500 veces Y yo a su concierto Y yo conmigo en Alago Pero los demás Te los chupo ¿Y qué escuchas Aparte de pieza bro? Depende del día Como me levante En plan flamenco O reggaetón ¿Qué escuchas? Yo soy flamenco a muerte Es que a lo mejor me levanto Y escucho al Torta ¿Sabes? Que es un cantado flamenco Que te O me levanto Y Bad Boone Y Bad Boone ha sacado discos Y me cuento tener El disco Bad Boone Es igual eh Hermano Yo también tío Yo cada vez menos A mi reggaetón Me gusta el dembow ¿Sabes? Yo tengo temas de dembow Grabados Jesús los ha escuchado Jesús los ha escuchado ¿Sabes? A ver cuando lo sacan ¿No? Bueno ya veremos Tengo dembow Vivo con dos guitarristas Tío Y mi noviata me encanta Hacemos un montonazo De flamenco tío Me gusta el blues El country Yo escucho Raperos limitados hermano En plan Casey Y De que yo te diga Escucho fijo a este tío Solo escucho a Casey Y el Soda tío Que también le Me flipa lo que hace Pero más claro que nada Menak ¿Qué cantamos en los eventos Cuando vamos de camino Hacia el evento? Hombre ¿Qué cantamos rap? Dejaré mi tierra Por este Por favor El canta no vino bravo tío Nacho Claro Dime Lejos de ti ¿Qué cantamos nosotros? ¿Qué cantamos nosotros? A Tarzán A Tarzán Sí, vale Vale Tarzán Hijo de hombre Hijo de aire Hombre Claro hermano Esas son las canciones Que a mí me gustan Yo cuando pongo música Con cambio hermano Se enfada conmigo hermano Porque de repente Le pongo el típico Trapero argentino Que me mira con cara De no sé qué Luego paso a Vani Luego le pongo Mecano Luego hombre ¿Sabes? Eso mola mazo Mola mazo tío Claro ¿Vosotros no creéis Que el trap Está diferenciado del trap argentino? El trap argentino Es un fenómeno Para mí es un gen Y luego el trap es O sea Kitkeo no es Duki No les voy a etiquetar juntos Para mí No, no Nada que ver Si etiqueta Kitkeo y Duki Todavía puedo ser paparotis No sé qué sé Oye Ahora que ha cogido este rumbo El debate Y le estáis haciendo más distendido Quiero haceros dos últimas preguntas Para cerrar el debate La primera es ¿Qué es lo que más Os ha gustado del freestyle Y lo que menos? Lo que más os está dando Y lo que más os resta ¿La amistad? ¿El compromiso? Lo peor es que es verdad, porque amistad te ha dado mil a ello. Es la amistad, hermano. Para mí, por ejemplo, es la amistad y que tengo una casa en cada punto de España, hermano. Vaya donde vaya siempre. Hay alguien que me recibe, tío. O sea, aunque vaya a una parada, que estoy en Madrid dos horas, hermano, veo a alguien, ¿sabes? Siempre, hermano. Y luego, lo peor, un poco el estrés y la presión, que como de verdad te dejes que te coma, hermano. Te vas, a lo yo. ¿Lo demás lo compartís también? Sí, pero no. Yo es RK, a ver. O sea, para mí, hermano, yo es que, ámbito en el que estoy, ámbito en el que estoy persona, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo me lo tomo muy a pecho lo del personal. Entonces, para mí, lo mejor del freestyle es la gente y lo peor, la gente. Es decir, yo he conocido a la gente en el freestyle, que son mis hermanos, o sea, mis amigos, mis hermanos. Después de Nacho el otro día estuvo en Madrid, bro, yo estaba malísimo de resaca sin dormir, viniendo de un pueblo a tomar por culo, y fui a verle a la estación de buses porque quería verle. O sea, realmente he sacado hermanos del freestyle. Pero también hay gente muy tóxica, tío, que a mí me ha hecho pasarlo mal en lo personal. O sea, de que me sienta, o sea, sentirme mal como persona por cierta gente que me ha desprestigido como persona porque no les gusta una rima que he hecho. O sea, lo mejor es la gente y lo peor también, tío. Para mí es que depende, tío. Es que a mí lo que menos me gusta que me haya dado el freestyle es, por así decirlo, es lo que... La ambición, ¿sabes? En el sentido, a mí no me gusta tener tanta ambición. Porque no es ambición de ganar, para mí es ambición de que, por lo que he sufrido este año, de que valores lo que haces, ¿sabes? Sí. Eso es más bien frustración, diría yo. Yo no quiero que a mí nadie me diga... En plan, a mí me da igual que me insulten, ¿sabes? Que insulten al rapero, hermano. Pero en el momento que, aunque yo lo haga bien, a ti te insultan... Es que eso es frustración realmente porque yo creo que Jesús tiene... No, la verdad es que Jesús ha recibido un hate muy feo, ¿eh? Claro, o sea, es que está haciéndolo bien y está trabajando y en lugar de decir, ole tu huevo, Jesús, por recorrerte media paña, es al contrario, ¿sabes? Para mí no puede venirme raperos de verdad. O sea, no raperos, vamos, freestylers de verdad, a decirme a mí, tú, cuando yo rapeaba, tú hubieras sido un héroe. ¿Sabes lo que te digo? La gente como tú es la gente que estaba arriba. Y yo ahora llego y yo no quiero estar arriba, hermano. Yo solo quiero, literal, que me valoren como a uno más. Que me dejen en paz, que no vean un personaje, ¿sabes? Y lo mejor, obviamente, es compartirlo. A mí, yo siempre lo he dicho, para mí, lo más bonito del freestylers llega a mi casa y contarle a mi gente cómo me ha ido, ¿sabes? Ya se ha perdido ganas. Yo llego a lo mejor y le digo a mi novia, a mi amigo, a mi madre, y yo he perdido contra no sé quién en primera, y les veo mala cara. Y digo yo, joder, tío, ¿sabes? Y a lo mejor luego llego y quedo primero y ellos lo celebran más que yo. Ajá, ya, ya, ya. ¿Sabes? Y es como yo decir, tío, has visto eso. Te pasa algo así con Malcom, ¿verdad? Te pasa algo así con Malcom, ¿no? Yo eso nunca lo voy a olvidar, hermano. Para mí eso es uno de los momentos que han marcado mi vida. Sin duda. Para mí Malcom es mi colega, ¿sabes? Pero después de ahí, yo vi que él, tío, que siempre iba a estar conmigo, ¿sabes? Porque es que gané el casting y lo primero que hizo fue abrazarme delante de las cámaras y todo, a ver, se la sudaba. Me cogió por un puñado y me dijo 20 veces sin parar, estamos dentro, estamos dentro, ¿sabes? Y él me decía, estamos, ¿sabes? Eso es familia, tío. No me decía, estás dentro, me decía, estamos. Y para mí que alguien pluralice algo que he conseguido, me es más bonito que el conseguirlo, ¿sabes? Totalmente. Ya, total. Pues, bro, para mí lo más bonito, aparte de las amistades y todo eso, ¿no? Es el hecho de, a mí me ha permitido viajar, bro. Yo desde pequeño solo he viajado a dos zonas, o sea, una casa que tenemos en Alicia, mi familia y tal, rollo veranos, y al pueblo de una amiga de mi madre, lo demás, mi barrio. Y el hecho de, yo qué sé, antes de plantearte el rapear siquiera, yo no me veía viajado, bro. O sea, nadie de mi barrio ha viajado, ¿me entiendes cómo te digo? Y se... ¿En la vida? No, 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 literal, o sea, nadie ha viajado, pues eso, casitas de padres en pueblos y tal, pero poco más. Claro, ¿no? Como aquel que dice. Joder, tío, yo... Solo me quedan dos sitios por rapear en España, bro. Y a mí también. Flipante, tío. Solo me quedan dos sitios, me he hecho España entera, y son el País Vasco y Tenerife, bro. A Jesús no le quedará ninguno, ¿no? Es que Jesús se lo ha pateado entera. Y lo más malo... ¿Qué te queda? Cantabria, creo. Cantabria. Cantabria y... ¿Qué, Cantabria? Si estuviste en Radio Music en Santander. Te iba a decir que te llames streamo, pero si eres tan lano de los music. Cantabria. Ah, no, Asturias, entonces, ¿no? Asturias. A mí me faltan Galicia y las islas. A mí Asturias. A mí igual. Galicia y las islas. Y ya has rapeado... A mí con Asturias ya has rapeado en todos lados, porque... Ay, Cantabria. Flipante todo lo que os habéis movido, tío. Eso es muy malo. Os faltan venidos. Lo malo. Yo he estado haciendo cuatro lentos a la semana, tío. Menas. Venidor. Este recada, Cámbria. Bueno, Cámbria sí, ya está en Venidor, hace mucho tiempo, es verdad. Ah, yo no, tío, yo no he estado nunca. O sea, os falta venir, aprendan de cámara. Ahí estaba yo, bro. Escucha. Yo te conocí hace un montón de tiempo en un vídeo random que me salió de YouTube, tío. ¿Cómo que hace mucho tiempo? ¿De cuánto hablamos? O sea, da cuatro años o por ahí que salías tú en una entrevista de que volvías a ser speaker o una movida así, hermano. Ah, ya ves, ya te digo, hace pila de eso. Pero hazela, hostia. Y yo a ti también te conocí, hace pila. Yo conocí a un chaval, y conozco a un chaval que rapea allí, hermano, que se llamaba no sé qué, Juan, ¿puede ser? ¿Juan? Ahora mismo. Conozco a un chaval que se llama no sé qué, Juan. Conozco a un chaval que se llama Juan. Obi-Wan, ¿sábelo? Obi-Wan Kenobi. Es mi hermanazo, ¿eh? Es mi hermano personal. Es mi hermano personal. Es mi hermano personal. Un abrazo no sé qué, Juan. Y, bro, yo creo que lo malo es cuando partes de cero y te dicen, puedes, tú puedes, bro, lo tienes ahí. Y una vez que es posible que se pueda, es no puedes. Tal cual. Lo que le pasa a mí me acabo. No puede. Ya no se puede. Tal cual. ¿Sabes? Pasas de ser la inspiración de, guau, tío, viendo que tú subes, vemos que nos podemos. Esto es una locura. Al, Al, eres el enemigo público de toda esa gente. Tal cual. La gente como tú no subimos, ¿qué tal? Lo que le ha pasado a mena. Una de las cosas con las que más contesto estoy, tío, es que en estos últimos meses me han llegado mensajes de gente de Chile que tiene, no sé, 70.000, 80.000 seguidores, tío, diciéndome, guau, tío, yo me he quedado el quinto, el sexto en el ascenso y la verdad es que tú supones un cambio, tío. O sea, en plan, yo sé que no seréis muy famosos y nada, pero supongo un cambio, porque vosotros ya nos conocemos, pero chavales que no conozcan de nada, los chavales del parque de Granada, yo he empezado en ese parque, ¿sabes? Y que yo ahora mismo esté en FMS supone para ellos que estén motivados a hacer batallas, tío. Claro. Pero cuando yo rapeaba en Fuelda, cuando yo rapeaba en Fuelda, rapeábamos tres. Fuelda. Fuelda, papá. Se me llena la boca, ¿eh? Yo he estado seis años haciendo una batalla. Y cuando bajo a Fuelda, bro, se hacen batallas que se apuntan sesenta y ocho personas, ¿verdad? Flipas. Y nosotros organizábamos algo en Fuelda y de Fuelda venían tres, contados. Flipas. Claro. Y ahora se apuntan sesenta y ocho de ahí. Señores, para finalizar, ¿dónde os veis dentro de unos años, dentro del freestyle? ¿Os veis dentro, os veis fuera? ¿Cómo os veis? Yo donde siempre. ¿En el parque? En el limbo entre conocido y anónimo, bro. Cuidado. Cuidado. Qué bonito es ese sí, tío. Sí, sí, sí. ¿A cuántos años te refieres, loco? ¿Cuántos has dicho más o menos? A medio plazo. Entre cinco y diez. A medio plazo. Pues en plan, yo este año termino la carrera, el que viene el máster y yo voy a opositar para ser profe. Qué bueno. Pero claro, eso sí es verdad, que yo, por ejemplo, lo pausaría, rollo. Que me dura tres años. ¿Tú sabes la ilusión que le haría un chaval seguidor tuyo de batallas que le dieras clase? Eso ya. Fíjate si iba a pasar eso, sería brutal, tío. Y yo a mí. No, ese no hace pellas, ¿eh? El profesor iban a flipar, chaval. A mí me da clase hermana, ¿eh? Jesús, tú dónde te ves. Ese no hace pellas, tú. Ya te digo. Me la asalto yo, hermano, siendo el profe. Eso sí, eso sí. Como con todo lo que has defendido tú el under, a ver cómo lo dices tú que no. Para lo que hagan. ¿Me entiendes todo lo que digo? Sí, 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 sí. O sea, yo si te tuviese de profe sería un amor, odio muy serio, ¿eh? Ya, claro, luego me tiran aviones de papel y tal, pero como le dijiste en rep... Si llegas ahí, te sueltas un free de cómo putear a un profe, te lo hacen y te picas. Pues no, pero aguanta el cocotazo. Es verdad, es como tosede, ¿sabes? Pero, hombre, yo espero... Es que el tinto tiene una lógica más fuerte. Yo espero estar... Yo espero estar trabajando, hermano, de lo que estoy estudiando, ¿sabes? ¿Qué es? Yo ahora mismo estoy haciendo... Ahora mismo estoy haciendo un grado medio de teco, pero yo quiero hacer grado superior y... ¿Teco es teleco, hermano? ¿O no es lo mismo? No, teco es... No, es... Bueno, el técnico no te lo voy a decir. Básicamente, ellos, el típico monito de actividades al aire libre, ¿sabes? Ah... Tenderismo, monta caballo, cosas así, ¿sabes? De escalada... Pero, por ejemplo, grado superior... Te pega a montar a caballo, bro. Es tapar... Y... Y quiero posita para bomberos, ¿sabes? Así que... ¡Joder! ¡Joder, qué guapo! ¡Joder, tío! Ya tenéis cosas... Ya tenéis cosas para tirarle a Jesús. De pisarse la manguera y todo el rollo. Ahí está, el escenario sobre todo. A ver quién apaga este fuego... Yo sinceramente, tío, desde muy pequeño me ha gustado mucho la escena, tío. Yo desde el bachillerato de artes escénicas siempre me ha molado el teatro y la verdad es que a mí lo que a mí me gusta de las batallas es expresarme. Expresarme, claro, claro, claro. Si es un teatro, pues lo mismo. Si es un musical, igual. O sea, todo lo que pueda estar relacionado dentro de la escena, tío, me mola. Cierra, no es el debate, Nacho. ¿Dónde estarás tú dentro...? Bueno, es que ha mirado los dos Nachos, claro. SRK, ¿Dónde estarás tú dentro de los años? Pues no sé, hermano. Es que, o sea, el freestyle es freestyle pero la vida es freestyle también, hermano. Entonces, como en dos años puedes... ¡Ea! ¡Ciérralo, cierra el día, cierra el día! Pero no, hermano, o sea, fuera de coñas. Quiero decirte, yo estoy estudiando. Mi intención al estudiar es trabajar lo que estoy estudiando. Pero imagínate que ahora pego el super boom del freestyle o de repente me pongo a hacer electrolatino, hermano. Ojalá. Ojalá. Es que, hermano, tiene plan B, tío. ¿Qué estudias? A de bilingüe. Pero bueno. Pero bueno, sí. O sea, que si el día de mañana pegas el pelotazo te dejas de estudiar, ¿no? No, no, ni de coña, hermano. No, pero es que no lo sabes, hermano. Es que, o sea, mi vida ha cambiado tanto en dos años que no acabas siendo el primer hombre que viaja a Marte con un perro acompañado, ¿sabes? Pero así. Es que la vida es tan movida, tío. ¿Qué te dice a ti que, mena, que ibas a tener esa vitrina tan repleta de trofeos haciendo hoy, eh? Claro, hermano. O sea, quiero decirte, yo soy un chaval súper centrado, hermano. Siempre en lo mío, siempre súper correcto, siempre no sé qué. Pero con lo que más andaba la vida en dos años, es que a saber, tío, a saber. No lo sé. Ahora se masturba en parques o en plan odia a las viejas. Hermano, escupo a viejas, hermano, por la calle. quiero decir que las casas. A mí la cuarentena me tiene un poco delirando, te lo juro, tío. No, ya solo con lo que te has hecho en la cabeza es suficiente, mena. Ayer lo dijimos ahí jugando al Fortnite, va, que no tienes cojones, que no sé qué, que tal. Al final hemos acabado los dos rapados, tío, y qué hago, si es que qué hago, si voy a quemar la Play, voy a quemar todo. No te preocupes, un aplauso por vosotros, chavales, soy muy grande. Un aplauso para vosotros, chavales. Debatazo, debatazo. Nada, os deseo lo mejor del mundo cuando se acabe la cuarentena, que le deis mucha caña a los eventos, ojalá veros a todos por venidor, que estaría fantástico y muchísimas gracias, tío, por este debatazo, de verdad, yo encantado de haberlo. Venga, hermano. He disfrutado como un niño. Muchísimas gracias. Quiero a los chitos. Cuídense. ¡Aguate la cuarentena, papá!